Llegó el momento, Roberto. ¿Todo listo en Miraflores? Nos trasladamos de inmediato con la señal en vivo desde Palacio. Sí, gracias muchachos. Retomamos este contacto precisamente para ampliar información sobre lo que está sucediendo acá en el Palacio de Miraflores a la espera de estos importantes anuncios en materia económica que va a realizar el primer mandatario nacional de la República, Nicolás Maduro. Vemos en estos momentos imágenes de los espacios del Palacio de Miraflores, este espacio que abrió sus puertas al Poder Popular, el mismo Poder Popular que viene apoyando desde las calles estas acciones que va a asumir el primer mandatario nacional el día de hoy para seguirle haciendo frente a la guerra económica, a la emergencia económica ya declarada por el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que esto forma parte de esa agenda, de la segunda fase de la agenda económica bolivariana. La primera acción que toma el presidente Maduro tiene que ver con el decreto de emergencia ya propuesto, por supuesto, por él y aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. Vemos en imágenes entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, realizando este recorrido simbólico en primera instancia por el despacho presidencial, para luego llegar hasta acá, hasta el Salón Ayacucho, en donde será recibido por el tren ministerial, además de gobernadores, alcaldes, también el Poder Popular presente para acompañar esas acciones que va a tomar el primer mandatario nacional. Realiza su recorrido entonces por los espacios del Palacio de Miraflores, en compañía de la primera combatiente, va a llegar acá al Salón Ayacucho para instalar lo que va a ser este encuentro con su gabinete y, por supuesto, con el Poder Popular, siempre presente en cada uno de los anuncios que realiza el primer mandatario nacional. Recordemos la segunda fase que inicia hoy de la agenda económica bolivariana. Retomamos, uno de los primeros elementos que impulsó, pues, este mecanismo fue el decreto de emergencia propuesto por el primer mandatario nacional, además la instalación. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ya en cadena nacional vemos las imágenes del Palacio de Miraflores. Ya a la espera acá en el Salón Ayacucho, expectativas acerca de estos importantes anuncios económicos a la espera, por supuesto, de la llegada del primer mandatario nacional al Salón Ayacucho. ...de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, donde realizará importantes anuncios relacionados con la agenda económica bolivariana Construyendo Futuro. En nombre del gobierno bolivariano le damos la más cordial bienvenida a todo el pueblo de Venezuela a esta transmisión conjunta en cadena nacional de radio y televisión. Vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, realizando su respectivo saludo al recién nombrado gabinete ministerial, que ha aportado diferentes estrategias en esas propuestas de 14 motores en materia económica que ha venido impulsando el presidente de la República. Se instaló, recordemos, el Consejo Nacional de Economía Productiva, también que se han venido impulsando distintas estrategias a través de mesas de trabajo ya en los motores y esto propone nuevas opciones económico-productivas para superar el modelo rentista petrolero con el trabajo conjunto, recordemos, no sólo del empresariado de nuestro país, sino también del poder popular que ha aportado sus ideas para paliar la situación de Venezuela. Vemos el saludo entonces del primer mandatario nacional a su tren ministerial para ya pues dar la instalación de lo que serán estos anuncios en materia económica, por supuesto compartiendo información con algunos representantes del gabinete ministerial. En este momento el primer mandatario nacional saluda y conversa con la Canciller de la República, Delsi Rodríguez, ya instalado en el Salón Ayacucho. A todos nuestros pueblos, a todos los presentes, quiero saludar de manera muy especial a los hombres y mujeres de nuestra patria que están en decenas de plazas públicas, en la Plaza Bolívar estuvimos viendo, allá en Anzuate y aquí en Caracas, en Carabobo, en Maracaibo, Tachira, un saludo a todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo que siempre están pendientes de ratificar su poder, su poder, el poder del pueblo, el poder del pueblo, el poder estabilizador y constructor de la República, el poder que lo puede todo, valga la expresión, que lo ha podido todo y que lo podrá todo de aquí en adelante y siempre. El poder popular del hombre, de la mujer, de a pie, del que trabaja, del que crea y del que cree, del que ama y del que asume que esta patria es de todos y para todos. Un saludo especial para usted que está en su hogar, descansando, acaba de almorzar, que está en su centro de trabajo. Un saludo bueno a todos los gobernadores, gobernadoras, queridos hermanos, camaradas, a la directiva del Consejo Nacional de Alcaldes y Alcaldesas Bolivarianas y Bolivarianos presentes, a los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, felicitaciones por defender la verdad, la justicia, con valentía, con inteligencia. Saludo a los vicepresidentes y vicepresidentas, vicepresidente Aristóbulo Isturis Almeida, profesor, intenso trabajo desarrollado, igualmente al vicepresidente de Economía, querido camarada, ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, a la vicepresidenta política, compañera canciller, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, está llegando de Nueva York, nuestra canciller, de ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Allí estuvo con el timón a mando, ha recibido mensajes de saludos y felicitación del secretario general Baki Mún. Desde aquí le envío al secretario general, señor Baki Mún, también saludos recíprocos de respeto, de cancilleres que han estado presentes, y Venezuela con el mando del Consejo de Seguridad y nuestra diplomacia de paz. Sirva este comentario para celebrar los 50 años del Acuerdo de Ginebra. Hoy, 17 de febrero del año 2016, se están conmemorando 50 años del Acuerdo de Ginebra. Obligación entre las partes, firmado por el gobierno de entonces, 1966, el gobierno de Raúl León y Marco Falcón Briceño, canciller de entonces, que hizo una defensa brillante, brillante, eran otros tiempos, y eran otros actores. Es una defensa brillante de los derechos históricos de Venezuela sobre su Guayana Esequiba. Venezuela nació en Guayana, hace 200 años, nació en el Orinoco, en Angostura, y todo eso era la Guayana venezolana, es la Guayana venezolana, el Esequibo es venezolano, y el sol de Venezuela sale y saldrá por siempre y para siempre por el Esequibo. Que viva el Acuerdo de Ginebra, y defendámoslo. Único mecanismo, de acuerdo al derecho internacional, único mecanismo para dirimir la reclamación histórica por el despojo que hizo el Imperio Inglés del territorio de lo que fue la República de Venezuela siempre, y lo es, desde su fundación, porque ese territorio no nos lo regaló nadie. Lo conquistaron nuestros soldados, lo conquistó el gran Bolívar con sus ejércitos. Cada palmo de cada lugar de nuestra tierra es sagrada, porque está marcada por los libertadores, por Bolívar, por Sucre, por Rafael Urdaneta, por Francisco de Miranda. Esta es tierra de gigantes, y esa tierra, esa tierra y este pueblo, ha sabido defender, y defenderá ahora con la diplomacia bolivariana de paz, con el Acuerdo de Ginebra en la mano, los derechos históricos sobre el Esequibo. Ese es el compromiso absoluto y máximo, frente a provocaciones de transnacionales petroleras, como la Epson, las lamentables provocaciones del gobierno actual y recién llegado de Guyana, lamentables, y nosotros seguiremos como lo ha hecho nuestra canciller. Ahora en Nueva York, como presidenta del Consejo de Seguridad, seguiremos en la reclamación histórica. Vale el comentario por el día tan importante para nuestra patria. Igualmente, están aquí, vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez, que ha desarrollado, bueno, un papel intenso en el desarrollo de todos estos días, de la agenda económica bolivariana. Está la compañera vicepresidenta del Socialismo Territorial, compañera ministra de Comunas y Movimientos Sociales, Isis Ochoa, y el querido camarada, vicepresidente de todo el área social, de las misiones y grandes misiones sociales, Jorge Arriaza Montserrat. Ministros, ministras, compañeros, compañeras, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Vladimir Padrino López, general en jefe Pérez Arcai, comandante de los cuatro componentes de la Milicia Nacional Bolivariana, jefe de la Redis, siempre presente. La Fuerza Armada, la Unión Cívico-Militar, sólido, sólidamente presente. También hay unos invitados muy especiales, que vienen a esta casa como su casa. Esta es la casa del pueblo, esta es la casa del pueblo, y así debemos defenderla. La casa del pueblo. Se trata de los consejos presidenciales de gobierno popular, de las comunas, de la clase obrera, de las mujeres, de la juventud, de los adultos mayores, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de la cultura. La cultura, consejos presidenciales de gobierno popular, saludo. Vamos al Congreso de la Patria. Y hay que perfeccionar el sistema de trabajo y gobierno, compañeros, compañeras, sistema de trabajo y de gobierno, de ejercicio del poder político, del pueblo. Perfeccionarlo. Siempre en eso debemos recordar una máxima del béisbol. Quien no hace, le hacen. En el ejercicio del poder político, quien no hace, le hacen. Y el pueblo tiene que hacer carreras todos los días, ejercer su poder político, local, regional, nacional. El poder político. Para eso están los consejos presidenciales de gobierno popular. Y el día de hoy es muy importante porque vamos a hacer un balance de la agenda económica bolivariana. Y todos los consejos presidenciales, todos los movimientos sociales, todo el gran polo patriótico, todas las fuerzas sociales, políticas de este país, todo el poder militar debe ordenar su agenda de trabajo y poner en el centro de todo el esfuerzo la agenda económica bolivariana. Los 14 motores, la lucha por la recuperación económica del crecimiento y la lucha por la construcción del futuro, la construcción de lo nuevo, la construcción de un nuevo modelo económico sostenible, sostenido, productivo, diversificado, independiente, que tenga el objetivo máximo, la igualdad y la felicidad social de nuestro pueblo. El objetivo central es el ser humano. El ser humano. Esta agenda económica bolivariana no está de más decirlo, queridos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, compatriotas que me escuchan. No está jamás de más decirlo. Esta agenda económica bolivariana, esta estrategia de desarrollo para construir el futuro y para encarar las dificultades de esta tormenta que se nos ha presentado en el campo económico, de esta guerra económica, encararla como una oportunidad para abrirle caminos a un nuevo modelo independiente y productivo de la economía nacional, esta agenda económica bolivariana ha sido elaborada por mentes y manos y espíritus Made in Venezuela, si se puede decir de esa manera. Es una agenda económica bolivariana criolla criollita, hecha de la necesidad nacional, hecha del pensamiento, del nuevo pensamiento económico en construcción, hecha del espíritu profundo de Bolívar, por eso tiene la marca de agenda económica bolivariana, el sello, la fuerza, hecha del pensamiento económico que construyó nuestro comandante Chávez de manera maravillosa durante el ejercicio de su liderazgo pedagógico, constructivo. Y hecha de un proceso de consulta nacional, viendo las condiciones de la sociedad venezolana y viendo la evolución de la guerra económica, de la crisis económica real y, bueno, de la crisis económica internacional. Y no solamente viéndola, un grupo de tecnócratas viendo la cosa así de lejos y recibiendo llamadas en inglés o viajando a Washington al Fondo Monetario Internacional para venir a imponer paquetes fondomonetaristas y saquear el país, despreciar al pueblo. No. Nos hemos adentrado con un método dialogante, convocante. El método principal de la agenda económica bolivariana y de esta estrategia de construcción del futuro es un método dialogante, convocante, de todas las fuerzas productivas del país. De todas las fuerzas productivas del país. Y para muestra varios botones. Exactamente hace un mes, 17 de enero, ¿verdad? A esta hora estábamos en el Teatro Teresa Carreño, bueno, lanzando elementos claves de los motores, de lo que debe ser el sustento del proceso de nuevo crecimiento, nuevo desarrollo de nuestro país. Motores concretos, reales, con actores específicos en lo público, en lo social, en lo privado, en lo nacional, en lo internacional. Y un día como hoy, no sé si habrá por allí imágenes de apoyo, un día como hoy, para que la vean nuestros compañeros, compatriotas que nos escuchan aquí en distintas partes del mundo también, hace un mes, el 17 de enero, yo designé, convoqué a todos los sectores productivos de la patria y juramente al Consejo Nacional de Economía Productiva. Amplia convocatoria. En lo fundamental les puedo decir que la opinión mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria de este país, ha sido positiva. No sólo de que convoquemos, que estructuremos el Consejo Nacional de Economía Productiva, sino que ese Consejo Nacional de Economía Productiva se puso a trabajar. Ha tenido sesiones, por lo menos, semanalmente, sesiones de trabajo intensas, revisando situaciones económicas del país, revisando planes productivos, haciendo recomendaciones de distintos signos para cada uno de los temas que hoy, en este balance de la agenda económica bolivariana, voy a anunciar, recibimos propuestas de diversos signos, de sectores empresariales, de diversos sectores, de carácter privado, de sectores empresariales, públicos, de movimientos sociales, de comuneros, que producen, y producen bien bonito, de paso, con aquel amor, la economía comunal y social, un florecimiento bellísimo de la nueva economía que va a poner a Venezuela a valer. Así que, hoy podemos decir, la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva ha sido todo un éxito para nuestro país, y lo que vamos a hacer es fortalecer el Consejo Nacional de Economía Productiva. Le agradezco a todos los sectores participantes del Consejo Nacional de Economía Productiva. Vamos a ampliar la participación de sectores a nivel nacional, estadal. Vamos a instalar el Consejo Nacional de Economía Productiva en todos los estados, en todos los sectores, para que el Consejo Nacional de Economía Productiva siga siendo un punto de diálogo, de convocatoria, de encuentro, de debate, necesario. Toda esta situación que ustedes conocen, que todos conocemos, en mayor o en menor grado, bueno, sencillamente, solamente encarándola con la Unión Nacional, iremos superándola. Iremos superándola. Un saludo al presidente del Banco Central de Venezuela, también, que hemos estado trabajando intensamente, Nelson Merente, matemático, catedrático. El esfuerzo nacional, la Unión Nacional, la unión de toda la fuerza creadora, productiva del país, en una estrategia, con un solo impulso, con una sola voluntad, con un solo espíritu, la prosperidad nacional, la prosperidad nacional, que hablara Bolívar hace 197 años, en el discurso de Angostura. Dijera Bolívar, en una expresión, que se eternizó, y se ha eternizado, si me prestan los lentes, por favor, Bolívar, hablando de la prosperidad nacional, hablando de la Unión Nacional, ya para entonces, en los conceptos, de la construcción del mejor sistema de gobierno, el mejor sistema de gobierno, que se fijó como meta, para su generación, y para las generaciones futuras, el mejor sistema, o dice el Bolívar, el sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce, mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad política, Bolívar, concepto maravilloso, traído, con la fuerza de la historia, como fuerza, presente y futura, por nuestro comandante Chávez. El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce, mayor suma de felicidad posible, el centro de nuestro esfuerzo, la felicidad posible de nuestro pueblo, la mayor suma de seguridad social, logro de la revolución bolivariana, sin lugar a dudas, y la mayor suma de estabilidad política, defensa necesaria, frente a las amenazas. Y más adelante decimos, necesitamos de la igualdad, para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, hoy diríamos, y de las mujeres, las opiniones políticas, y las costumbres públicas, la igualdad para refundir, en un todo, diríamos hoy, la patria. Y más adelante, hablaba de un concepto central, que tiene que ser un concepto central, de toda esta etapa de recuperación, donde estamos encarando, grandes dificultades, lograr el camino, del crecimiento económico, para la prosperidad nacional. Es un concepto central, estratégico, vital, que tiene también, de fundamento doctrinario, pero debe tener, de capacidad creadora, en lo concreto, en todos los aspectos, de la vida económica y social. Decía nuestro libertador, he pretendido excitar, la prosperidad nacional, por los dos más grandes, palancas de la industria, cuando decía industria, en la época era la economía, el trabajo, y el saber. Estimulando, estos dos poderosos resortes, de la sociedad, se alcanza lo más difícil, entre los hombres, y mujeres, hacerlos honrados, y felices, que es el centro, de todo el esfuerzo, que permanentemente, hacemos. La agenda económica, bolivariana, ha sido activada, en el transcurso, de estos días, cuatro semanas, para encarar, un año 2016, donde he declarado, la emergencia económica. La emergencia económica, no es solo, queridos compatriotas, que me escuchan, un decreto, como se estimaba antes, recuerdan, cada vez que aquí, se decretó una emergencia, detrás de la emergencia, y del levantamiento, de las garantías, lo que venieran muertos, torturados, desaparecidos, y masacres. Esa fue la historia, de varias generaciones, incluyendo la nuestra, nuestra generación, vio pasar, no sé cuántos, infames decretos, en aquel entonces, se levantaban, las garantías constitucionales, para violar, los derechos del pueblo, sus derechos económicos, el derecho al trabajo, su derecho al salario, su derecho al acceso, a los servicios públicos, a la educación, a la salud, y para masacrarlo, para perseguirlo, utilizaban, los instrumentos, que la constitución, tiene para proteger, a la sociedad, para violar a la sociedad, es así, ahí está la historia, pues, quizá los más jóvenes, conozcan esa historia, por lo menos, aquí está el diputado, Jorge Pérez, del estado Cogedes, tiene 22 años, es el diputado más joven, de la historia, de la asamblea nacional, venezolana, Jorge conoce, estos procesos, ¿verdad? Jorge conoce, estos procesos, por la historia, leída, y contada, por sus abuelos, su madre, sus tíos, nosotros, los conocemos, Aristóbulo, primero Aristóbulo, los conocemos, porque lo hemos vivido, en los últimos, 30, 40, 50 años, ¿verdad? En las calles, algunos hasta 70, como dice, Diosdado Cabello, saludo, Diosdado, Elías, Bloque de la Patria, compañero, coordinador del bloque, Héctor Rodríguez, Asi que, al lado de, la constitución, del Consejo Nacional, de la Economía, convocante, dialogante, decreté, la emergencia económica, cuando la decreté, tenía, la firme esperanza, de que la asamblea nacional, dirigida por, circunstancialmente, por una derecha, por unas derechas, como se pudieron decir, ahorita están compitiendo, para ver quién es más radical, y quién, acaba con Maduro, más rápido, están en una pelea, cuchillo entre ellos, yo tenía, una leve esperanza, y creo que el país también, de que la asamblea nacional, escuchar este mensaje, que han escuchado millones, y han atendido millones, porque aquí nadie, le estamos pidiendo un carné, para incorporarse, al Consejo Nacional, de la Economía, ni para incorporarse, a los motores, como lo voy a explicar ahora, no, aquí hemos hecho, una convocatoria, de puertas abiertas, de mentes abiertas, de manos claras, trabajadoras, firmes, a todos los sectores, que quieran trabajar, y producir, para llevar, nuestra economía, a un estado de estabilidad, de crecimiento, para la prosperidad, la asamblea nacional, decreté la emergencia, lo digo nuevamente, más que un decreto, es una realidad, la asamblea nacional, se puso de espaldas, al país, una cosa vulgar, y ratificó, su agenda, de guerra económica, esa derecha, contra nuestro pueblo, yo lo interpreté así, me perdonan pues, los que tengan, que perdonarme, esta opinión, si hay alguien, que tiene que perdonarme, esta opinión, pero la derecha, al negar, la realidad, de que hay una emergencia, económica, al negarme, las facultades, para yo actuar, en medio de esta, situación compleja, protegiendo, los derechos, económicos, y sociales, del pueblo, decretando, una emergencia, económica, se puso, de espaldas, al país, de manera vulgar, y ratificó, su agenda, de guerra económica, así de sencillo, yo lo sé, por mil formas, lo sé, ustedes saben, todos lo sabemos, pero además, lo dijeron, público, lo hicieron, público, sacaron, los cuchillos, así, lamentable, ojalá rectificaran, algún día, siempre tenemos, que decir eso, porque nosotros, somos fieles creyentes, en nuestro Dios, Señor Creador, y en su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Estamos aferrados, a Jesús, al sagrado corazón, de Jesús, bendito sea, tremenda, que nos está dejando, el Papa Francisco, desde su visita, histórica a México, Ahorita lo estábamos escuchando, su compromiso, con los humildes, con los pobres, con los desposeídos, con los que trabajan, con los que sufren, y como creemos, en nuestro Dios, Creador, siempre dejamos, una puerta abierta, a su rectificación, ojalá, rectificaran, y se dieran cuenta, que el esfuerzo central, de nuestra patria, tiene que ser, recuperar nuestra economía, lanzar nuestra economía, hacia nuevos estadios, de trabajo, de producción, de desarrollo, de articulación, construir una economía sana, en todos, sus eslabones, de producción, distribución, comercialización, fijación de precios, un grupo de movimientos sociales, laborales, hombres y mujeres del pueblo, que hoy están en las calles, fueron al Tribunal Supremo de Justicia, y, colocaron un recurso, ante el máximo tribunal, de la República, garante de la constitución, y de la paz, bueno, diciendo que Venezuela, estaba en una situación, y pidiendo, la interpretación, del alcance, del decreto de emergencia, económica, y pidiendo, que se protegiera, el derecho, valga, la redundancia, de proteger, a nuestro pueblo, constitucionalmente, y el Tribunal Supremo de Justicia, el viernes pasado, verdad, aquí está, la, la, la jurisconsulta, diputada, la primera combatienta, Silvia Flores de Maduro, también la saludo, de manera muy especial, aplausos, 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 el Tribunal Supremo de Justicia, sacó una sentencia, histórica, porque, como dicen los jurisconsultos, estas tensiones, constitucionales, no se habían vivido, aquí hay varios constituyentes, por allá está Herrera, de los que puedo ver, Elías, doña Iris Varela, entre los constituyentes que puedo ver, levanten la mano, Saulo Ortega, de los que puedo ver, don Rodolfo, don Francisco Amelias, Luis Acuña, por allá veo de Trujillo, a Márquez, Castro Sotelo, entre los constituyentes que pude ver así, el vicepresidente de la constituyente, lo tengo aquí, don Aristóbulo Isturi, de los que estamos sentados aquí, ¿verdad? y Nicolás Maduro, que éramos mucho más jóvenes que ahora, ¿verdad? Seguimos siendo jóvenes, en el espíritu, en el alma, y todavía, mira, duros, duro, duro, pues. primera vez que se presenta este debate, y se creó una tensión de carácter constitucional, legal, institucional, y la interpretación, para el desarrollo de la doctrina constitucional, la hace la sala constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, como es establecido en esta sabia, sagradísima, constitución bolivariana, de 1999. Y el máximo tribunal de la República, ratificó la vigencia, constitucional, política, plena, absolutamente plena, del decreto de emergencia económica, así que con la mano del decreto de emergencia económica, de la mano del Consejo Nacional de Economía Productiva, y con la experiencia exitosa, de los 14 motores que hemos activado, yo, bueno, vengo a exponerles a ustedes, queridos compatriotas, un conjunto de orientaciones estratégicas, estrategias, y anuncios necesarios, para la nueva etapa que hay que ir gestando, y que hay que ir articulando, de manera permanente. Está vigente el decreto de emergencia económica. ¿Qué me faculta? Para tomar medidas extraordinarias, para protegerlo a usted, trabajador, trabajadora, para proteger a la clase media venezolana, queridos compatriotas, para proteger a todo nuestro pueblo, a la juventud, a los estudiantes. Custancias como ustedes van a ver, duras, complejas, difíciles, que lo que están probando, es el temple, el carácter, de nuestra patria, y de nuestro pueblo. No podrá, esta situación económica, con el carácter, y redento, y resuelto, de un pueblo, que está decidido, a luchar, a luchar, a luchar, a vencer, a avanzar, por encima, de cualquier obstáculo, y cualquier dificultad. Yo he venido denunciando, como ustedes saben, la conjunción de distintos factores, o más que denunciando, he venido exponiendo, una parte de denuncia, también en la exposición, la conjunción de diversos factores, para la situación económica, que la revolución bolivariana, con absoluta transparencia, con la verdad por delante, ha expuesto, y debemos nosotros, informar correctamente, a nuestro pueblo, de manera, diaria, permanente. Por ahí, Reinaldo Iturriza, escribió un artículo, que hay que informar, 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 informar. Tomen la palabra de Reinaldo, es una crítica pública, tenemos que cada vez, informar mejor, informar, no solamente pararse aquí, aquí se cumple un papel, yo cumplo un papel aquí, de informar, motivar, orientar, trazar rumbos, como decía, la almiranta en jefa, diputada, del estado Lara, trazar rumbos, para avanzar, ¿verdad? Pero le toca, a todo nuestro pueblo, en primer lugar, a los líderes, a las lideresas, trazar rumbos, donde están en sus espacios, trazar rumbos, a cada ministro, a cada ministra, de manera unitaria, conjunta, y en cada uno, de sus aspectos, de responsabilidad específica, a los diputados, diputadas, a los gobernadores, pido el máximo apoyo, camarada, a todo el liderazgo, político, democrático, revolucionario, bolivariano, pido el máximo apoyo, para nosotros, llevar con una pedagogía, de carácter popular, las verdades al pueblo, llevar la verdad, al barrio, a la esquina, a la comunidad, al urbanismo, no escatimar en medios, en formas, para llevar la verdad, para romper el veto, que nos tienen, la guerra psicológica, que se ha incrementado, a niveles gigantescos, quieren envenenar, otra vez, con su locura, a la sociedad, o ustedes, dudan de eso, quieren envenenar, con su locura, la locura, miren la cara de loco, que carga más de uno de ellos, la han visto, quizás, en el programa, la política, en el diván, de Jorge Rodríguez, podrán ver la cara de locura, de algunos de ellos, y cómo se desorbitan, y pasan a estados de, ansiedad y desesperación, absoluta, y bueno, los medios, la burguesía, están así prestos, para hacer eso, así que es un, proceso complejo, yo pido todo el apoyo, de nuestro pueblo, del pueblo de Venezuela, de todos los sectores, pido todo el apoyo, o lo hacemos nosotros, o lo hacemos nosotros, nosotros tenemos, no sólo, el patrimonio moral, de haber sido, los parteros, de la nueva historia, de la nueva constitucionalidad, de la nueva vida, de un pueblo, que surgió, de las catacumbas, de la miseria, sino que tenemos, un proyecto, nosotros sí, tenemos un proyecto, de patria, de país, y las circunstancias, que nos toque pasar, las navegamos, con el proyecto claro, de cómo ir, y hacia dónde ir, tenemos un proyecto claro, de a quién hay que proteger, de a quién hay que apoyar, sabemos cuáles son los intereses nacionales, los intereses sociales, los intereses sociales, y podemos nosotros, afrontar, como hemos afrontado durante 17 años, las dificultades que nos toque, pero sabemos, muy claramente, por el proyecto, inspirado en Bolívar, construido por el comandante Chávez, dónde está el centro, de nuestro trabajo, de nuestro amor, hacia dónde va nuestro amor, y nuestro trabajo, es hacia un pueblo, hacia esa mujer, que está levantando, cuatro muchachos, cinco muchachos, hacia esa juventud, que hoy pudo estudiar, y ve cómo se despierta el siglo XXI, en una universidad, hacia ese joven, que en un liceo, ahora encuentra su libro, su canaima, su apoyo, y su garantía, de que no lo van a sacar de ese liceo, pase lo que pase, en la economía de su país, a ese trabajador, que le garantizamos su estabilidad, y la defensa de su ingreso, y de su familia, y a esa comunidad, que ahora está organizada, en un consejo comunal, en una comuna, y se mueve, se activa, y le llega un plan, en la gran misión, barrio de Nueva Rectricolor, y otro plan, hacia un pueblo, que se ha ido empoderando, hacia allá va el centro, de nuestro amor, nuestro amor, tiene, como depositario, e inspirador, el pueblo, noble, honrado, de nuestra amada patria venezolana, tenemos un proyecto, y el proyecto, lo primero que tiene, es una profunda inspiración espiritual, humana, como nunca antes, en nuestra patria existió, nunca antes, en nuestra patria existió, por eso nosotros estamos, calificados espiritual, moral, ética, y políticamente, junto a todo un pueblo, para encarar esto, y lo que sea, y por eso lo hemos encarado, yo les puedo mostrar a ustedes, por ejemplo, como hemos venido exponiendo, a distintos niveles, digo que, la crisis ha tenido, diversas dimensiones, ¿verdad? Una ha sido la guerra económica, sin lugar a dudas, un sistema de guerra, que han ido instalando, y que yo he venido denunciando, y hemos venido enfrentando, pero, y puedo decir, la guerra económica, calado profundo, y lo puedo decir, en términos militares, es el enemigo a vencer, la guerra económica, el sistema de guerra económica, instalado es el enemigo a vencer, que nadie dude de eso, es un mecanismo, que se instaló, desde el exterior, para atacar la moneda, por ejemplo, sabiendo las dificultades, que se iban creando, se creó, un sistema de fijación, del precio de la moneda, en relación al dólar, ficticio, falso, criminal, parasitario, especulativo, que le ha hecho un gran daño, a Venezuela, durante los años, 2013, 14 y 15, o miento, de donde dirigen, el sistema, este llamado, Dollar Today, que a través de las redes, sociales, comunicacionales, y las redes criminales, de la burguesía, parasitaria, fueron instalando, como sistema de fijación, del precio de la moneda, y de los precios del país, no es un sistema, de guerra económica, lo que no es aplicado, con Dollar Today, justificado, por el diputado, Ramos Alup, caretabla, le dicen por ahí, en un programa, de los miércoles, con el perdón, de los caretabla, o no, con el perdón, de la tabla, y de la madera, lo justificó, el día que yo fui, 15 de enero, me tocaba hablar, rendí mi cuenta, con respeto, con altura, con la verdad, y luego, él se exprepitó, o no, y lanzó un poco, de barbaridades, una de las barbaridades, fue haber defendido, el Dollar Today, repitan el video, lo que pasa, es que suceden tantas cosas, en la dinámica, que hoy estamos viviendo, que bueno, eso llegó hasta ahí, repitan el video, para que vean, cómo justifica, perfectamente, el mecanismo, de guerra, contra la moneda, instalado a través, del Dollar Today, dicen muchos empresarios, Aristóbulo y Turis, testigo, querido compañero, hermano mayor, dicen muchos empresarios, ¿qué es el enemigo a vencer? Empresarios, fuertes, de gran calado pues, y reconocen en privado, y algunos en público, ¿de dónde viene esa estrategia, Nelson? ¿De dónde viene? ¿Y cómo se dirige? Desde Miami, y desde otros lugares, tenemos que vencerlo, con mecanismos económicos, financieros, políticos, comunicacionales, igualmente, instalaron un sistema, ustedes saben, vulneraron el sistema, de distribución, comercialización, y fijación de precios, del país, eso está vulnerado hoy, tiene que ser, transformado, y tiene que hacerse, de nuevo, ya lo vamos a anunciar aquí, todo el sistema, de distribución, de bienes y servicios, vulnerado, apostando, a una coyuntura, apostando, a una situación, la guerra, que hemos hecho, contra el acaparamiento, y el contrabando, bueno, aquí nosotros tenemos, el almirante Belisario, antes de ser, ministro de pesca, y agricultura, responsabilidad, que ha asumido, lo felicito, verdaderamente, vamos a tener, un milagro, allí, en todo el sistema, productivo, de pesca, y agricultura, del país, porque se está articulando, y es uno, de los grandes motores, de recuperación, bueno, él fue, jefe, de la comisión nacional, contra el contrabando, nosotros rompimos récord, contra el acaparamiento, y el contrabando, también se olvida, ah, porque los medios, lo tapan, todos aquí, la fuerza armada, nacional bolivariana, ha estado, en la primera, línea, de esa batalla, en todo el país, en la frontera, en el occidente, y en todo el país, la SUNDE, récord, lo que, digamos, recuperamos, de las mafias, acaparadoras, de diversos productos, para romper, las cadenas naturales, de suministro, en el año, 2014, significa, tres meses, de suministro, nacional, de productos, en cada uno, de los rubros, ¿qué país aguanta eso? Es un sistema, igualmente, el sistema, para la fijación, de los precios, lo caotizaron, es una ley, yo diría, perfecta, la ley, que creó, la superintendencia, de precios justos, todos los mecanismos, para su fijación, en base a costos reales, de producción, de importación, yo diría, inclusive, es una ley, demasiado flexible, en la fijación, de las tasas de ganancia, en los distintos, eslabones, en la cadena, de la distribución, comercialización, bueno, la vulneraron, combinado, con el dólar, today, un sistema, de guerra económica, la relantización, de la producción, Aristóbulo, va a hablar de eso, en estos días, y va a explicar, con lujo de detalle, empresa tal, industria tal, como relantizó, la producción, de un producto X, y en vez, de seguir presentando, lo que, normalmente, en el consumo, la gente, ha acostumbrado, a acceder, las presentaciones, de pequeños empaques, para el consumo familiar, comenzaron, entonces, a cambiar, toda la, la cadena productiva, por ejemplo, de la pasta de dientes, entonces, comenzaron a producir, los grandes empaques, para, y si producían antes, 10 millones, de empaques, de pasta de dientes, de consumo popular, comenzaron a producir, uno solo, en modalidad, para poner, un solo ejemplo, de las cosas, que luego, de estos anuncios, es necesario, dar a conocer, porque los propios trabajadores, nos han venido, con esas denuncias, un sistema, de guerra económica, a la moneda, externa, de boicotear, sabotear, todo el sistema, de distribución, comercialización, y de precios, y de instalar, un sistema, de presión, contra el pueblo, de guerra, contra el pueblo, a nivel internacional, por ejemplo, lo he dicho, pero no es suficiente, las veces que lo digamos, nosotros, en 16 meses, entre el 2014, y el año 2015, pagamos todos, nuestros compromisos, internacionales, 27 mil, millones de dólares, no es concha de ajo, y cada vez que pagamos, primero, para que ustedes, lo ubiquen, queridos compatriotas, primero, es normal, que un país, una empresa, un ciudadano, refinancie, sus acreencias, sus deudas, ¿verdad? Cualquier persona, individual, que tiene acceso, a créditos de un banco, pasa por un momento difícil, lo botan del trabajo, es que le sale mal, un negocio, ¿verdad? Perejabá, y bueno, va al banco, y busca nuevas condiciones, y dice, bueno, las cuotas, de tal mes, de tal broma, yo prefiero que me las pongan, para el próximo año, y refinancia, ahí está Jesús Farías, también economista, Rodolfo Medina, ministro del área económica, compañero, nuevos ministros, una empresa también hace lo mismo, y los países, los países van pensando, en patear la deuda, ¿verdad? y crear mejores condiciones, más adelante, y organizan, ¿no? Venezuela tiene un bloqueo, financiero internacional, así lo digo, Venezuela tiene un bloqueo, financiero internacional, ni refinancian, proceso, de mejoría, en las condiciones de la deuda, y buscan, condiciones leoninas, para prestarnos, una divisa, un dólar, hay un solo, poder en este mundo, que pueda dirigir, las piezas, de una guerra financiera, contra la república, no digo más pues, que cada quien saque, sus propias conclusiones, y Venezuela, ha soportado todo eso, porque tenemos un sistema, social de protección, muy especial, muy especial, bueno, que ya lo vamos a seguir, evaluando, pero además, a este sistema, que hemos llamado, de boicot económico nacional, e internacional, de guerra económica, ¿no? que tiene un objetivo, vencer a Venezuela, arrodillar a Venezuela, apoderarse de nuestra riqueza, volver a controlar, nuestro país, las viejas élites, mundiales de Washington, y las viejas élites, internas, de la burguesía adecua, ahí está pues, yo creo que hoy, es más claro, hablar de esto, ¿verdad? porque de alguna manera, la guerra económica, en esta modalidad, no tiene cara, no tiene rostro, la fortaleza, la guerra económica, que nos han hecho, la fortaleza para ellos, es que no tiene rostro, no tiene cara, ¿verdad? no es lo mismo, al año 2002, 2003, que aparecían todos los días, Carlos Ortega, y el otro, pegando gritos, y luego, aquí, en este salón, que ya fue despejado, de malos espíritus, hace mucho tiempo, terminaron juramentando, al presidente de Fede Cámaras, como presidente de la república, y acabando, como quieren hoy, acabar con esta constitución, con los poderes públicos, con las leyes, y ir por el pueblo, es una batalla, entre la patria, que tiene derecho, a vivir, luego de haber nacido, en tremendo parto, a finales del siglo pasado, y la antipatria, y la antipatria, es una batalla, compatriota, entre ellos, la antipatria, que quiere, recomponer, la dominación imperial, estadounidense, en nuestro país, glorioso, lleno de historias, gloriosas, de los libertadores, y nosotros, que somos, un pueblo, en batalla, con las banderas, de una patria, que tiene derecho, a su vida, a su felicidad, a su dignidad, es una batalla, y el frente económico, lo tomaron, a esto sumemos, las dificultades reales, que algunos, bien pensados, decimos, que forma parte, de otra guerra, geopolítica mundial, del poder, la guerra, del petróleo, entre ayer y hoy, ha empezado, a frutificar, así le digo a Venezuela, así le anuncio a Venezuela, entre ayer y hoy, con la reunión, que se dio en Doha, y en Teherán, el día de ayer, con Rusia, Arabia Saudita, Qatar, quien preside López, y Venezuela, y el día de hoy, en Teherán, con la República Islámica, de Irán, Irak, Venezuela, y Qatar, ha empezado, a frutificar, un acuerdo, para la recuperación, de los mercados, petroleros, y de los precios, petroleros, así lo anuncio, difícil, complejo, llegar a Doha, y a Teherán, pero llegamos, quiero felicitar, al ministro, Eulogio del Pino, felicitar, al ministro, Eulogio del Pino, hombre, trabajador, honesto, que ha estado, mira, todos los días, hemos estado, en comunicación, permanente, él viene regresando, de Doha, nadie canta, victoria, todavía, pero la estrategia, que nosotros, formulamos, en enero, del año pasado, se acuerdan, cuando empezó, la emboscada, 2015, la emboscada, aquella, que nos tiraron, y nos metieron, tremenda herida, en los sistemas, de distribución, y comercialización, que está allí, cruda, todavía, la vamos a superar, pero está allí, hace falta, una nueva alianza, de los países productores, petroleros, OPEP, de los países productores, petroleros, no OPEP, para, reconfigurar, la forma, en que producimos, y accedemos, al mercado, y la manera, era como se fijan, los precios, nosotros, producimos, y eso, que llaman, el mercado, el señor mercado, que es un conjunto, de especuladores, utilizan, el producto, que sale, de las entrañas, de la tierra, de nuestros países, para fijarle, un precio, a su conveniencia, ahorita, hay grandes tensiones, que nos pueden llevar, a lo que han llamado, algunos, una tercera guerra mundial, el Papa Francisco, dice que ya empezó, hay grandes tensiones, grandes peligros, grandes amenazas, de que se desencadene, por la locura, del caos, de la política, caótica, imperial, de los Estados Unidos, se desencadene, una locura mayor, en Siria, y eso va a tocar, a todo el mundo árabe, a todo el Medio Oriente, ya lo está tocando, pues, grandes amenazas, que hay, nosotros hemos estado, alertando, sobre esto, y uno a veces, lamenta, tener la razón, de algo negativo, que va a suceder, y no poder revertirlo, a tiempo, a ustedes, no les pasa eso, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, no ha habido, presidente y monarca, de este mundo, con el cual, yo no hable, personalmente, o no hable yo, por teléfono, pero se ha impuesto, la estrategia imperial, de la guerra del petróleo, así lo tengo que decir, este horario infantil, no puedo decir, ningún tipo de, palabra mayor, pero provoca, así lo tengo que decir, desde aquí, ojalá llegue el mensaje, a nuestros amigos, presidentes, primeros ministros, reyes, emires, monarcas, de todos los países, una buena parte, muy importante, lo entendió, rápidamente, pero como ha costado, llegar a Doha, para este acuerdo, que se ha firmado, porque la realidad, es otra, debe saber, nuestro pueblo, la realidad, es otra, debemos aumentar, el conocimiento, y la cultura política, de nuestro pueblo, sobre los temas, estratégicos, de la geopolítica mundial, y de la geopolítica, del petróleo, explicarlo, proponerse, explicarlo, a nuestro pueblo, y al mundo, la realidad, es otra, sería extenso, explicarlo hoy, y es necesario, reagrupar la fuerza, de los países, que producimos, petróleo, en la OPEP, con nuestro patrimonio, histórico, y nuestra gran capacidad, para regular, los mercados, a precios justos, ya aceptados, por el mercado, como tal, o por las economías, y hacer una alianza, como ha nacido en Doha, el primer paso, de una nueva alianza, petrolera, de países productores, OPEP, y no OPEP, ojalá podamos, seguir dando buenas noticias, que estamos construyendo, muchas de estas cosas, hay que construir, las saben ustedes, con paciencia, con tiempo, una reunión, otra, otra y otra, hasta que se logra, lo que hemos logrado en Doha, y enterar, lo cual debería, impactar, positivamente, los muy bajos, precios petroleros, que tenemos, deben saber ustedes, compatriotas, en esta conversación, en este encuentro, que tenemos hoy, 17 de febrero, que tenemos, los precios petroleros, más bajos, de 45 años, estableciendo, los elementos, de la relatividad económica, los precios petroleros, más bajos, en, 45 años, y para muestra un botón, ¿cuál es la mejor cámara de esta? Para muestra un botón, aquí están los ingresos petroleros, por año, desde el 2010, en adelante, con un petróleo venezolano, a 90, ¿verdad? 100, aquí está, se puede ver bien aquí, ¿verdad? En el 2010, hubo ingresos importantes, que venían crecientes, 34 mil, 367 millones de dólares, que permitió, en el 2010, luego en el 2011, 37 mil, 299 millones de dólares, yo no sé si esto se ve bien, si quienes están, en la Plaza Bolívar, por ejemplo, pueden ver esto en la pantalla, pensemos en ello, porque todos están sentados, allá o parados, y es muy importante, que conozcan esto, compatriotas, hermanitos, hermanitas, allá con Luis Acuña, en Cumaná, Luis Acuña, con Aristóbulo, en Barcelona, en La Guaira, en Margarita, Maturín, ¿verdad? En Valera, en Maracay, en Los Teques, aquí están, el segundo año, 2011, 37 mil, estoy tratando de ser lo más sintético, en el año 2012, 46 mil, 78 millones, con un gasto interno creciente, y con una actividad económica creciente, con un mercado interno, recalentado, ¿verdad? un 30% de recalentamiento en el consumo nacional, interno, y luego en el 2013, exactamente, hace tres años, bueno, hay una primera leve caída, 2014, y aquí está la entrada de los Estados Unidos de Norteamérica, con el petróleo desquisto, a jugar, a jugar duro, 37 mil, y del 2014, compañeros y compañeras, estoy seguro que ninguno de ustedes conoce esta cifra, tiene razón Reinaldo y tu risa, no informamos, a veces nos quedamos en mil cosas, y nos atosigamos de reuniones, y tareas, y una de las tareas primordiales nuestras, es informar al pueblo, pero que le llegue de verdad, informarnos a aparecer un pase en vivo a las 4 de la tarde por Venezolana de Televisión, aquí estoy pase en vivo, 5 minutos, eso no informó nada, es informar de verdad, cuál es el público objetivo, cómo llegamos, por cuál es medio y cuál es el mensaje, informar, y que llegue, y uno garantizar, como decía el comandante Chávez, en términos militares, de los artilleros, garantizar que uno dispara aquí, y a dónde llegó, si se cumplió el objetivo o no. De 37 mil 200 millones de ingresos, en el año 2015 tuvimos 12 mil 567. Esto es una caída estrepitosa del ingreso nacional, en un país eminentemente rentista, que depende de la renta petrolera. Para los procesos económicos, de todo tipo, con un consumo recalentado del más del 30%, factores geopolíticos de una guerra mundial, que ha buscado destruir la OPEP, y quitarle el poder a la OPEP, de regular el mercado, han logrado esto. Tenemos que decirlo, pues. Solo no podemos caernos a coba. Lo han logrado. Y nosotros estamos buscando revertirlo. Porque Estados Unidos es un gran actor petrolero, otra vez lo logró. Están destruyendo su país, abajo. A nosotros no nos va a callar la voz que yo tengo. Que es la voz de ustedes. No me la va a callar nadie. Y lo que tenga que decir aquí contra el imperio estadounidense, lo voy a decir hoy y mañana. No hay forma que nos callen la voz. No hay forma. No hay forma. Ni hoy ni mañana. Ni aquí ni allá. Ni allá ni acá. Como dice la pollera colorada. El objetivo, bueno, de esta estrategia es tomar el control del mercado. El método de fracking es destruir la corteza terrestre, contaminar las fuentes de agua. Y lo han hecho en Estados Unidos. No importa. Porque lo tapan los medios de Estados Unidos. No dicen ni una palabra del método de fracking. Y están contaminando y destruyendo ese país. Y América, pues, porque lo que... No estamos separados. Es un solo continente. Y han creado formas de seguro y reaseguro. Porque el costo de producción del petróleo ultraliviano de fracking, donde los Estados Unidos se han colocado casi a 10 millones de barriles de producción diaria, dicen que está por encima de 40. Pudiera estar en 50 dólares el barril. O sea, que ahorita está muy por debajo el costo. ¿Cómo hacen ellos? Crean sistemas con el sistema de Estados Unidos, lo cual avizora una crisis financiera en puertas más grave que la del 2007 y el 2008. Aquí no estamos haciendo de aprendiz de brujo. Ni de pitonizo. Ni de Hermes. Ni de astrólogo. Que no pegan una. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba esta que pronosticaba Adriana Asi, que ahí de la revolución todos los días? Se secó. Toda esa gente se seca. No, no, no. Es una realidad. Crearon una burbuja sustentada en el petróleo del fracking, que no pueden sostener ahora. Y entonces ahora crearon mecanismos de seguro y reaseguro para mantenerlo. Pues el objetivo es Rusia. Acabar con Rusia como potencia. El objetivo es Venezuela, acabar con nosotros. El objetivo es Irán. Nuestros hermanos de la República Irán y de Irán lo tienen claro. El objetivo es la OPEP. El objetivo es el petróleo, pues. Y Venezuela es un objetivo muy apetecible, ¿o no? Algunos dicen que solo por nuestro petróleo. Yo creo que... Hoy creo más en eso. Que más que por nuestro petróleo, es por Bolívar, es por Chávez, es por el pueblo bolivariano. Es por la revolución de independencia. La revolución de independencia del siglo XXI venezolano ha sido, es el eje articulador de la liberación de América Latina y del Caribe. Y quieren acabar con el centro articulador de los procesos que se desataron y que ellos creen que llegó el momento de revertir en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, en Nicaragua. Acabar con todos nosotros. Y nosotros terminemos en el destino manifiesto diciendo, yes sir, yes sir, yes sir. Porque ellos no se entregan en sus objetivos estratégicos. Nosotros tampoco. Bien, claro lo dijo Diosdado ayer en su discurso. Memorable. Te felicito Diosdado por tremendo discurso en el cierre del debate ayer sobre la ley criminal. De criminales para criminales. Así como habla Diosdado. Diosdado habla así como que... Suscribo cada palabra que dijo ayer. Y todos los que dijeron ustedes, Héctor, Elías, etcétera, la compañera de portuguesa. Que debutó bien, dice Aristóbulo. Línea entre dos triples, ¿verdad? Impulsando dos. Ellos creen que, bueno... Alfombra roja. Si Venezuela en alfombra roja se les va a entregar. Sí, está bien. Es que no tenemos sangre en las venas. Y en esa sangre no corre sangre de libertadores, sangre de guaycaipuros, sangre de negro primero. Es que no. ¿No? Estamos enfrentando nuevas circunstancias. Un nuevo cuadro político mundial. Y el imperio no se va a entregar a que surja un mundo pluripolar. Ha surgido el mundo pluripolar. Ha surgido la fuerza revolucionaria del mundo pluripolar en América Latina. Y es Venezuela. Es el alba. Hoy vivimos, existimos, somos. Y no nos podrán, bajo ninguna circunstancia, compañeros, escuchen, bajo ninguna circunstancia ni escenario, podrán desaparecernos ya más nunca. Lo dijo el comandante Hugo Chávez. No lo dijo Elías. ¿Cuántas veces lo dijo? Amelías. ¿Cuántas veces lo dijo en público y en privado? No es Chávez. No es Chávez. Es un pueblo. Es una historia. Es una fuerza inaudita que suma todo el patrimonio de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que tenemos derecho a ser. Hombre y mujeres libres, dignos de pie, que no le bajen la cara a nadie más nunca para decirle, sí, señor, yes, sir, a nadie. Somos un pueblo. Chávez lo dijo mil veces. Se los dijo en todas las coyunturas, incluyendo en el momento en que se despidió que se iba. Y él sentía que cambiaba de paisaje. Y se iba el reencuentro de Alí. Mejor que uno se lo imagina por allá, ¿verdad? Discutiendo, cantando en ese paisaje. Lo dijo. Y aquí va la revolución, con dificultades. Sí. Y la superaremos. Tengan la seguridad que la superaremos. De una u otra forma. En el escenario que nos toque, la vamos a superar. Y vamos a combatir. En todos los escenarios vamos a combatir. Vamos a luchar. En el mejor o en el que no sea mejor. La decisión de luchar es total. Y en estos días, Silvia y yo estábamos viendo televisión. En la noche, ya era tarde, ¿verdad? Y estaba hablando una compañera de uno de los países de América Latina. Y decía, porque yo no voy a decir, decía la compañera, que esta lucha es, ¿cómo es que decía Silvia? Que esta lucha es hasta perder y entregar la propia vida. Porque eso es verdad, decía la compañera. Yo voy a decir como debe ser. Porque esta lucha es por la defensa de la vida, por vivir, por vivir en el escenario que sea, porque viva la república. En paz, en estabilidad, en igualdad. Refundarnos en igualdad, en cada coyuntura, refundarnos en la igualdad, como es el mandato de angostura del libertador de hace 200 años. Y si yo le muestro entonces, volviendo al tema petrolero específico, compañeros y compañeras, estudiosos del tema, aquí está también Rodrigo Cabeza, profesor, catedrático, investigador de la Universidad de Zulia. Gente que ha estudiado el tema económico de muchos años. Y si yo les muestro, por ejemplo, los ingresos por mes, acaba de terminar el mes de enero, ¿verdad? Si yo les muestro el ingreso del mes de enero, en el año 2010, 1799. Del mes de enero. El año del mes de enero, 2011, 2.463 millones de dólares, correcto. Con petróleo 90, 100. En el 2012, esto es un poquito bajito, quién sabe, alguna situación coyuntural. En el 2013 fue bastante alto enero, 3.317. Recuerden, enero 2013, ¿no? Las complicaciones con nuestro comandante y colectivamente asumimos la responsabilidad que él me dejó. Luego, en enero 2014, comienza exactamente, enero 2014, nosotros sabiendo por dónde venía la guerra del petróleo y los objetivos. Afortunadamente, tenemos mucha información que nos llega a tiempo desde los Estados Unidos y desde otros organismos y cuerpos mundiales. Bueno, se bajó. Enero 2015, hace un año. Estamos en 815 millones de dólares fue el ingreso. ¿Ustedes saben cuánto fue el ingreso de enero, de este enero que acaba de pasar? Ya va, yo estoy aquí interrumpiendo en la pantalla la traducción, la traducción que hace. Vente con esta pantallita por aquí, con esta cámara, por favor. Esto es muy importante para el conocimiento y el debate en la Asamblea Nacional, en Caracas, en Maracaibo, con nuestro pueblo. Nuestro pueblo, mira, es magnífico. Confiemos en el pueblo siempre. Siempre confiemos en el pueblo. En una u otra circunstancia. Confiemos con amor en el pueblo. Y un pueblo bien informado es un pueblo empoderado. Un pueblo con información es un pueblo que puede ejercer su poder. Inclusive, si se queda sin dirección política, como pasó el 11 y 12 de abril, ¿se acuerdan? En el momento secuestraron al comandante Chávez, metieron presos a varios y otros nos fuimos a la clandestinidad. Y el pueblo, junto a la Fuerza Armada, supo lo que tenía que hacer. Si llegara a presentarse una circunstancia histórica tan difícil como esa, tengamos bien informado al pueblo y el pueblo sabrá qué hacer. Y la Unión Cívico-Militar triunfará, en cualquier circunstancia. Imagínense ustedes en circunstancias como estas que estamos viviendo, donde nos podemos comunicar regularmente, actuar regularmente, ¿verdad? Mantengamos muy bien informados al pueblo. Ustedes saben cuál fue el ingreso de enero 2014, 3 mil millones de dólares. Ustedes saben cuál fue el ingreso de enero 2015, 815 millones de dólares. Ustedes saben cuál fue el cierre del ingreso, enero 2016, enero en los presentes, como dicen. ¿Cuánto es la caída porcentual de 3 mil 317 millones de dólares de apenas hace tres años? A 77 millones de dólares. En el ingreso petrolero, la renta petrolera, sostén fundamental de la vida económica vinculada de la República con el mundo. Y en estas circunstancias hemos mantenido la protección del empleo, del salario, de las pensiones, la inversión en vivienda, la inversión social en educación pública gratuita, de calidad, el milagro de la revolución bolivariana. Que es como una familia amorosa, pues. Yo conté la otra vez, tomando como en cuenta la vida personal. Nosotros crecimos en un apartamentico de 52 metros cuadrados. 50, 52, pues. Está ahí todavía, parte de mi familia. Ahí vivíamos mi papá, mi mamá, tres hermanas y el niño de la casa. No. Y allí vivimos todas las etapas que vive una familia. En 1967 surgió la candidatura de Prieto Figueroa. Y mi papá la acompañó, frente a Gonzalo Barrios. Más o menos así de la escuela Ramos Alup. Dicen que Gonzalo Barrios fue el padrino político de Ramos Alup. Vine de esa escuela, pues. Bueno, mi papá lo botaron del trabajo. Estuvo cuatro años sin conseguir trabajo en ningún nivel en este país, siendo economista y etcétera. En esos años, la familia se unió. Y dos buenos padres, bueno, nos apoyaron, nos protegieron. Con amor. Y mi mamá, bueno, consiguió una máquina Singer verde pequeña que todavía tenemos. Que tenía el sistema eléctrico, y tenía el sistema manual. Sistema manual por pedal y sistema por aquí, por... Uno le daba un... Ella nos decía a veces, dale ahí, y uno le ayudaba. Nosotros sabemos todo, los hermanos sabemos coser allí, hacer camisas, cosas de esas. Silvia también es tremenda costurera. Hace dos años le regaló una máquina que todavía utiliza. Y, bueno, juntos unimos el valor de la familia para trabajar y afrontar dificultades. Frente a la dureza de que, bueno, sencillamente pasamos de tener ingresos normales de una familia a nada, a cero. Y nuestros padres lo que hicieron fue protegernos. No nos faltó el amor. Quizás la comida era menos, ¿verdad? Pero no nos faltó lo que necesitábamos para crecer. No nos faltó nuestra educación. Y así debemos ser. El Estado bolivariano y revolucionario debe garantizarle a la familia venezolana, que la familia venezolana tenga sus derechos a las misiones, grandes misiones, a la educación pública, a la protección. Y a partir de allí convocar a toda la familia, a la comunidad, a la producción. Entonces, frente a una situación de guerra económica, bueno, se sumó esto, que ha llegado al punto más grave. Debe saberlo todo Venezuela. Hay muchos elementos más, pero nos corresponde ir informando en el transcurso de los próximos días. Por eso le pido tanto apoyo al liderazgo regional, municipal, local, de base. En estos días, aquí mismo, antes de ayer, hicimos un taller con líderes de las UVC, las unidades de batalla Bolívar Chávez. Un gran abrazo a ustedes, hermanos y hermanas, de comunas, consejos comunales, sindicatos de base, mujeres, jóvenes de liceos, universidades, del barrio. Vinieron aquí, tuvimos unos 100, un taller tremendo de debate. De verdad, yo les digo, ahí aprendí más que en cualquier otro espacio, en donde he aprendido también y he compartido, pero allí, la sabiduría de un pueblo formado por Chávez en los valores de Bolívar, que hoy es un pueblo más maduro que nunca, en su conciencia, en su espíritu, en su intuición. Y les expliqué todo esto a ellos, y escuché sus propuestas, y completé el programa de la agenda económica bolivariana, que hoy he venido a activar como parte de los 14 motores y de toda la estrategia de recuperación. Ahí está la gente en la Plaza Bolívar. Un gran saludo por allá. Los estamos viendo en pantalla. Un gran aplauso desde aquí. Unión, unión, unión y producción. Unión, unión. Trabajo y producción. Un pueblo consciente, listo y presto para lo que sea, como sea. Bueno, queridos compatriotas. Y a esto un tercer elemento. El agotamiento del modelo capitalista-rentista que tenemos. Y los errores nuestros en política económica. Y el agotamiento de mecanismos que ya existieron y que cumplieron, sin lugar a dudas, cumplieron un papel. Él, por ejemplo, ¿quién puede negar que el control de cambio decretado por el comandante Chávez y la modalidad de cambio único del 2003 al 2013 cumplió un papel estelar para invertir todos esos recursos en obra pública, en vivienda, en educación? Nadie lo puede negar, ¿verdad? Y para la estabilidad social y política del país. Pero ese modelo se agotó. Como se agotó todo el rentismo. Y muchas fórmulas tempranas de transición hacia una economía capital, perdón, socialista. Hacia una economía de carácter diversa, productiva, que Venezuela tiene que instalar, construir y desarrollar. Ahora, pudiéramos decir tres elementos entonces, síntesis. En primer lugar, la guerra económica nacional e internacional contra la patria de Bolívar. Con todo su mecanismo de boicot financiero, de boicot acaparamiento a la distribución, de boicot y especulación a los precios, de boicot financiero contra Venezuela y de boicot a nuestra materia prima fundamental. Segundo factor fundamental, la caída abrupta de los mercados y precios petroleros. Producto de la guerra geopolítica, de los intereses mundiales y del papel de los Estados Unidos como gran actor del mercado petrolero hoy. Y en tercer lugar, el agotamiento definitivo. Ramos Aluc, ahí sí se puede utilizar la palabra terminal, que te gusta mucho practicar. El agotamiento, yo diría casi terminal del modelo rentista petrolero, donde todo el mundo depende de un dólar para todo. Incluyendo el Estado venezolano. Donde todo el mundo cree que, no, le voy a pedir tanto, le paso el punto de cuenta más tarde, punto de cuenta, ponte a parir y a producir y a resolver lo que tienes que resolver tú en tu espacio concreto. Ponte a parir. ¿Qué les hace falta tal cosa? Vamos a parir, pues. Quizás nos cueste hoy. Mañana va a ser mejor hasta que tengamos instalados sistemas productivos aquí que lo produzcan todo, pues. Entonces, fíjate, de enero del 2013, ¿no? La caída ha sido del 97% de los ingresos. 100%, pues, se puede decir. Y nuestra patria sigue para adelante. Con dificultades, pero sigue para adelante. Y debe seguir cada vez más. Cada vez más articulando la agenda económica bolivariana. Construyendo el futuro desde ya. Así que, compañeros, compatriotas. Tres factores que debemos sumar, analizar, articular, educar a nuestro pueblo. Debemos entender muy bien los mecanismos de la economía rentista. Y cómo la guerra económica cabalga sobre debilidades, sobre errores, sobre problemas. Y, bueno, un factor fundamental. Afortunadamente, queridos compatriotas, se los digo. En Venezuela se ha construido una cultura tributaria. Si el comandante Hugo Chávez Fría, en la Revolución Bolivariana, no hubiéramos construido una cultura tributaria. Dios santo. Y se lo digo con número. Al año 1997-98, cuando todavía gobernaba Ramos Alup. El petróleo aportaba el 70% de todo el gasto para el funcionamiento del Estado. 70%, 60, 70, 70%. Y los tributos internos, los impuestos, aportaban cerca de un 25%. Ustedes saben cuánto aportan los tributos internos para mantener la educación pública, las obras públicas, las viviendas, los salarios, el empleo, las pensiones, para mantener funcionando la sociedad. Al cierre del año 2015, con guerra económica, crisis económica y emergencia económica, los tributos internos han aportado el 90% de los ingresos para sostener al país. Hemos construido una cultura tributaria y un sistema tributario que funciona. ¿A que debe funcionar mejor? Claro. Y a eso venimos. A hacer una revolución tributaria. Porque eso es apenas, ¿cómo es que dicen por ahí? La punta del iceberg. La puntica, pues, de lo que podemos hacer en una sociedad que produzca sus riquezas, las capte y las invierta en quién? En la sociedad, ¿verdad? Si no hubiera sido por los cambios en los impuestos que hice en las llamadas reformas tributarias. Yo quería hacer una gran revolución tributaria. No la hemos hecho todavía, como debe ser. Pero hemos avanzado en algunas reformas. Palabritas no nos gusta, pero... Cambios, vamos a poner, en algunos cambios tributarios. Bueno, los cambios tributarios que hice con la magnífica ley habilitante que me dio la Asamblea Nacional Bolivariana en el año 2014, Ramos Alup. Las leyes habilitantes para nosotros han sido para crear misiones, grandes misiones, proteger al pueblo, generar riqueza para el país, no para privatizar y masacrar a un pueblo. Ramos Alup, para que lo sepáis. Las leyes habilitantes, Ramos Alup, que tú le aprobaste a Carlos Andrés Pérez, fue para privatizar todo el parque industrial económico del país y destruirlo, Cantebé, Biaza, Sidor. O miento. Las leyes habilitantes que tú le aprobaste en el viejo Congreso a De Cocopellano, a Carlos Andrés Pérez, fue para quitarnos las prestaciones sociales a nosotros, los trabajadores. Y para flexibilizar las normas para que votaran a los trabajadores como le dieran la gana. O miento. Bueno, la ley habilitante que me aprobó la soberanísima Asamblea Nacional, digna, justa, bolivariana, en el 2014, me permitió aprobar nuevos tributos, perfeccionar tributos a los que más ganan, que permitieron ingresos en el 2015 por 300 mil millones de bolívares. ¿Y para dónde fueron esos 300 mil millones de bolívares? Para las pensiones de 3 millones 100 mil abuelitos y abuelitas o adultos contemporáneos como yo. Para construir las viviendas que rompieron récord el año pasado. Y utilizando el poder habilitante que me da esta constitución y me aprobó la soberanísima Asamblea el año pasado, todo esto hay que explicarlo. Tienes razón, Reinaldo y tu risa, no lo explicamos. Hay que explicarlo. Yo lo traigo aquí, pero de repente no me puedo extender tanto. Pero hay que explicarlo, detalle a detalle, cada ley que modificamos, cuál fue el artículo, cómo es un artículo que fue una modificación justa, y la platica que el artículo dio, cuánto dio y dónde lo invertimos. Así matamos tanta mentira que esa asamblea de caburguesas escupe por esa boca como diablos todos los días, martes, miércoles, jueves, en función continuada. Hay tantas verdades de lo que hacemos. Y cuando cometamos un error también, tenemos que ser los primeros. Cuando operamos el pedal, los primeros en reconocerlo y en modificarlo. Pero en los casos donde damos un batazo, pues, certero para anotar a favor del equipo de la patria, de la república, tenemos que decirlo. ¿Cuánto recaudamos el año pasado con las modificaciones que hice en diciembre de 2014? 300 mil millones de bolívares. Y con las modificaciones que hice en diciembre, ya con la derrota por aquí por el pecho, del 6 de diciembre, las modificaciones de las leyes que hice en materia tributaria y impositiva, vamos a recaudar este año 400 mil millones de bolívares para sostener las inversiones, sostener las inversiones sociales, de infraestructura, de obra pública. La gente tiene que saber. Y este año quizás lleguemos a más del 90% en lo que es en la inversión pública, el gasto público, entre tributos, que es riqueza interna, y petróleo. ¿Sí se puede? ¿Se dan cuenta? Que sí se puede. ¿Sí se puede liberarnos de la renta petrolera? Y vamos a poder. Nosotros vamos a poder. Solo nosotros podemos. Lo digo con humildad de obrero que soy, con humildad de chavista que soy, orgulloso y feliz de serlo, y de haber vivido con ese gigante toda esta historia. Lo digo. Solo nosotros podemos. Echar adelante este país por la vía de la independencia, la dignidad, la prosperidad y la felicidad de todos y de todas. Porque yo no gobierno para un grupo económico. Ni gobierno pidiéndole permiso al embajador de Estados Unidos, ni llamando a Washington para ver si están de acuerdo con que aumente los salarios, o que haga esto, o que haga aquello. No. Yo gobierno con el supremo interés de un pueblo que tiene dignidad, conciencia y que ha sabido afrontar estas dificultades con un espíritu tremendo de lucha, de conciencia, a pesar de los pesares. Así que tenemos que dar los pasos para nosotros, con los 14 motores, lograr crear un nuevo sistema económico nacional. Escuchen, queridos camaradas, que tienen la responsabilidad fundamental. Yo no estoy haciendo aquí un discurso ni para que me aplauden, ni para que no me aplaudan. Yo estoy aquí dando órdenes, ministros y ministras. Órdenes. En una situación de emergencia, de guerra económica, estoy dando órdenes para la emergencia económica, para construir un nuevo modelo económico. Y a nuestro pueblo amado le digo, necesito su apoyo. Necesito el apoyo de las mayorías. Nosotros hemos construido una clase media, María Cristina, que hoy es el 60% de la población. Una nueva clase media construimos. Productiva, profesional, estudiosa, creativa, trabajadora. Una nueva clase media construimos. A los marxistas no les va a gustar mucho que yo utilice esto, pero bueno, comunicacionalmente se entiende con más propiedad, facilidad, claridad. Hay una nueva clase media. Hay una clase obrera, yo, tú, nosotros. Productiva, trabajadora. Pero hay una clase media que ocupa las ciudades principales y pueblos del país. A ustedes me dirijo, hombres y mujeres de la clase media venezolana. Vamos a unirnos. No perdamos tiempo en la diatriba de los odios de los que han lanzado no sé cuántos golpes continuados contra la democracia. Vamos a unirnos. Que sólo nosotros podemos enrumbar este país. Tiendo mi mano y mi convocatoria a todo el pueblo. A los trabajadores, a la clase media, a la juventud. Y cuando pido el apoyo de ustedes, no simplemente, yo no les estoy pidiendo un apoyo de un voto. Les estoy pidiendo el apoyo del trabajo, de la cohesión, de la capacidad para producir lo nuevo y cambiar todo lo que esté mal hecho o todo lo que se está haciendo mal. A todo nivel. Para eso creer estos 14 motores. Pido el apoyo en cada motor. Cada motor. Atención. Todo el que tenga un cuaderno, una libreta, aquí yo tengo la mía. Y aquí yo anoto todo. Aquí tengo todas mis notas de la reunión con el Poder Popular. Completica. Mira, aquí está William Rodríguez, habló por aquí. Fanny Pérez. Franny Pérez, de Petare. Aquí tengo todas mis notas. Hay que tomar notas. Eso nos enseñó Chávez, ¿verdad, Elías? Tomen notas. Y de cada nota y orden que les doy, sáquenme un documento. Ah, Rodolfo Sanz. Sufría. Unido. Indisciplinado. Mentira, mentira. No, ese es uno de los que más escribe, Rodolfo Sanz. Ha escrito como 20 libros. Lo llaman el Carlos Mar Negro de Guarenas. ¿Verdad? Lo que le falta es la melena y la barba. Tomemos nota, camarada. De cada uno de los componentes. Los objetivos centrales para vencer la inflación criminal inducida, parasitaria y caótica. Yo no estoy inventando ni una palabra de más ni menos con todo este estudio que he hecho y en que ustedes me han ayudado. Consejos de Economía Productiva, consejos presidenciales de gobierno popular, compañeros, líderes, lideresas. Cada palabra es un concepto que debe incluirse en la acción inmediata para su superación y corrección. Tenemos una inflación criminal inducida de hace tiempo, caótica, caótica. Y frente a una inflación caótica debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo. ¿Verdad? Para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico y para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Para lograr esos tres objetivos necesitamos implementar tres líneas estratégicas que tienen carácter estratégico y han surgido al calor del plan de la patria en nuestro pensamiento económico del plan de la patria y han surgido al calor de la jornada de los 14 motores y al calor de esta batalla que estamos dando porque la damos todos los días y tenemos conocimiento de causa y de efecto. Tres líneas para lograr vencer la inflación apuntalar un crecimiento nuevo de riqueza y económica real y bueno, y para nosotros poder posicionar nuevos mecanismos de funcionamiento de la economía. Tres líneas estratégicas. En primer lugar, desmontar todos los subsistemas y subsistemas de la guerra económica estén donde estén a nivel nacional, regional y local. Es una línea estratégica. Descubrirlos y desmontarlos. Les digo que esto salió del debate con los líderes de las fuerzas sociales y del movimiento popular que estuvieron aquí. Desmontar todos los sistemas y subsistemas que existen. Puedo hablar de los nacionales. Dollar Today. O los desmontamos o él desmonta el país. Los criminales. Ah, viven en Miami esos criminales y son de la derecha y financiaron como dijo ayer correctamente el diputado Cabello Rondón financiaron toda la campaña electoral de esta derecha desde Miami los mismos creadores de Dollar Today. Pruebas hay y saldrán. ¿Verdad, Dios? Y ahora financiaron la ley criminal esta de amnesia criminal. Financiaron cada artículo y cada caso contenido en la ley costó un dinerito. pero bastante y en dolarito como dicen por allí. Cada artículo tienen que explicárselo al pueblo camaradas diputados y diputadas esa batalla es de ustedes. Explicarlo. El artículo tal lo pagó Eligio Sedeño de Miami. El artículo tal lo pagó Messerani que estafó a todos los ahorristas del Banco Federal y lo están perdonando. El artículo tal lo pagó tal que puso la bomba para matar al fiscal Anderson. No miento con esto. Está la ley certificada. Yo mandé a pedir un proyecto de ley certificado. La tengo sellada y firmada por la Secretaría de la Asamblea para que no vengan ahora a decir que es mentira que ese proyecto de ley no lo presentó nadie porque son tan caretables que lo dicen. Tengo certificada para la historia y le dije a la Canciller que lleve ese documento certificado a todos los organismos internacionales, mundiales y regionales y explique porque una ley como esa no la hizo ni Pinochet. La ley Pinochet la pudiéramos llamar. Ni Pinochet hizo una ley aunque puede llevar su nombre por lo criminal. Entonces hay que desmontar primer lineamiento estratégico a trabajar camarada. Ustedes tienen muchos de ustedes tienen un gran conocimiento de la economía. Aquí yo veo a muchos. Nuestro pueblo tiene un gran conocimiento y cada vez más debemos educarlo en las reglas de la economía, en los principios de la economía, de la nueva economía, en el pensamiento económico de Hugo Chávez, en el pensamiento económico humanista, socialista, en gente grandiosa como Joseph Stiglitz, Max Weisbrot, entre otros en el mundo que han construido un pensamiento nuevo. ¿Cuánta gente que viene construyendo alternativas humanistas ante el neoliberalismo criminal? Primer lineamiento estratégico, hombres y mujeres, desmontar todos los sistemas y subsistemas de la guerra económica a nivel nacional y todo lo que tiene que ver con lo internacional también, a nivel estadal y a nivel local. en segundo lugar, superar todos los mecanismos de funcionamiento económico del antiguo rentismo petrolero que generaron dependencia infuncional de nuestra economía. Todos los mecanismos que vamos descubriendo, ¿verdad? por ejemplo, el ministro Jesús Faría designado como ministro de exportaciones e inversiones internacionales. Es una línea estratégica, ya la voy a mostrar a ustedes aquí, en esta reunión, en este encuentro necesario a un mes de la agenda económica bolivariana para balancear la agenda y lanzar nuevos elementos que dinamicen la economía para superar toda esta situación. ¿Cuántas cosas ha descubierto mi querido camarada Jesús Faría? en los 30 días que tiene el ministro. No ha descansado un segundo, él es estudioso, ustedes saben, él estudió en Alemania economía y experto en economía, estudioso en la materia. ¿Y cuántas cosas no ha descubierto de esta línea estratégica de superar todos los elementos del rentismo? ¿Cuántos pasos tiene que dar un exportador teniendo ya el producto para exportar para sacarlo del país? Todo eso con una mandarria hay que terminar de demolerlo, abrir un hueco y enterrarlo, los restos de eso. Ya sobre eso hay un conjunto de anuncios activados y en los próximos días ya felizmente vamos a ver los resultados ya están saliendo los barcos. Bueno, hemos articulado con más de 500 empresas privadas con capacidad exportadora de calidad y nos estamos proponiendo metas muy importantes para este año casi por el orden de los 7 mil millones de dólares. Metas ambiciosas de nuevos recursos en divisas convertibles para la patria, ¿para invertir en quién? En nuestro pueblo, en el desarrollo nacional. Tercera línea estratégica que hemos articulado en esta nueva etapa, en este envión nuevo de la agenda económica bolivariana recogiendo estos 30 días de trabajo intenso en medio de una emergencia económica. Tercera línea, montar con la agenda económica bolivariana los nuevos sistemas de los motores y fuerzas productivas, distributivas, comercializadoras y fijadoras de precios. Es una línea estratégica vital montar lo nuevo, instalar lo nuevo con la estrategia de la agenda económica bolivariana y no otra. Porque hay que concentrar esfuerzo en medio de una emergencia, en medio de una guerra. Pero el esfuerzo no se puede quedar solamente en lo coyuntural, tiene que apuntar hacia lo estructural y estratégico y hacia allá apunta la agenda estratégica bolivariana. Además, tiene una gran pertinencia con la realidad económica del país. No estamos como las repúblicas aéreas que denunció Bolívar en Cartagena, ¿verdad? Una república aérea, una agenda económica bolivariana aérea, no, es concreta, con actores concretos, planes concretos, capacidades distributivas, productivas, con iniciativas. Mucha gente nos propone, incluyen allí también un motor este. Bueno, ahí vamos evaluando, ¿verdad? Pero la tercera línea estratégica es desarrollar intensamente la agenda económica bolivariana, hermanos y hermanas, para desarrollar un nuevo sistema productivo del país, sano, articulado de paso, un nuevo sistema distributivo, así lo digo, un nuevo sistema distributivo. El sistema distributivo que tiene el país está penetrado por el cáncer del caos neoliberal y de la guerra económica, cáncer terminal del sistema distributivo, o lo cambiamos al sistema distributivo, controlado por mafias y parásitos, o ellos cambian este país para mal y lo destruyen aún más, en el campo que les toca a ellos. No llamemos engaños, vayamos una, el que quiera transformarse y ponerse en cintura con una economía sana que cumpla su función económica y social, bienvenido. El que no, tengo la emergencia económica en la mano, apliquémosla con dureza a aquellos que acaparan, que peculan, que contrabandean. Ah, no, porque sí, no, porque las reglas de la economía dicen esto y sale Luis Vicente León a justificarlo. Sí, porque si tú multiplicas el factor tal, por eso es que la gente especula, por eso es que la gente contrabandea, por eso es que hay empresarios que acaparan sus productos. Así hacían ellos cuando gobernaban aquí, tenían mil Luis Vicente León para justificar las cosas y las barrabasadas que hacían contra el país. Eso sí, crean unas teorías tremendas, que uno casi los aplaude y les da las gracias. Gracias por robarme, ¿vale? Gracias, gracias por robar el país, gracias, vale, le da gracias a la gente esa, a ese tipo de teórico. Lo llaman intelectuales orgánicos de la burguesía. Así como nosotros tenemos intelectuales orgánicos de la clase obrera, del pueblo, del bloque de la patria, afortunadamente, ¿verdad? Freddy Ñañez es uno de esos intelectuales orgánicos, ministro de Cultura y bueno, todo el equipo nacional del Congreso de la Patria Cultural y más allá, ellos tienen intelectuales orgánicos que justifican sus trapacerías, sus tramposerías, decían por allí, y todos los mecanismos de la guerra. Entonces, esa agenda económica bolivariana debe activarse cada vez con mayor fuerza. Los 14 motores, los 14 motores ya activados con iniciativas concretas deben convertirse en el centro del esfuerzo económico, político, del gobierno bolivariano y del país entero, así lo digo, y convoco a todo el país a convertir los 14 motores de la agenda económica bolivariana en el centro del esfuerzo de estos meses, de este año, hasta que superemos la emergencia económica y más allá, le abramos paso a un futuro de trabajo, prosperidad y crecimiento económico para la felicidad de nuestro pueblo. Llamo a todo el país para ese gran esfuerzo nacional, convertir estos 14 motores en el eje. Y de aquí, bueno, se van desprendiendo elementos. El primer motor de todo, queridos hermanos, el motor agroalimentario, el centro de todo nuestro esfuerzo para producir, para garantizar los eslabones de la distribución, comercialización y precio. porque se puede producir. Decíamos ayer, por ejemplo, la yuca. Ayer estábamos analizando varios productos. La yuca. ¿Ustedes saben cuándo aumentó la yuca el año pasado? ¿Cuánto aumentó el precio de la yuca? La yuca se produce en tierra venezolana, se siembra aquí, ¿verdad? ¿Ah? Siembra mucha yuca en portuguesa, dicen por allá. Ah, Castro Sotelo, ¿sí? Bueno, por eso, Luis Vicente León, Mosca, para que hagas tu análisis ahorita y te ganes tus realitos con los asesores que tú, las asesorías que tú haces. Gánate unos realitos, el presidente te nombró, hazme la asesoría. Gánate unos realitos, la yuca. ¿Cuánto cuesta sembrar la yuca? ¿Cuántos componentes internacionales tiene? Ah, pero nuestros campesinos que trabajan, hay que ver el trabajo que lleva y cómo suda uno sembrando la yuca. Hay que ver esos trabajos, tienen un conocimiento, una cosa, un esfuerzo. Ah, pero entonces, estoy poniendo un ejemplo, la yuca. Vienen las mafias distributivas y comercializadoras y le metieron al precio de la yuca un 900% de aumento. Eso es economía sana. ¿Podemos aceptar eso? Entonces no nos podemos quedar solo en la producción, tenemos que elevar la producción de cajón, de todo, de la yuca, del maíz, de la leche, de la carne. De todo, pues, de todo, de todos, de todos los servicios y bienes, como lo llaman, ¿verdad? Y todo. hay que construir nuevos sistemas distributivos. Ahí estamos nosotros, el primer motor instalado, iniciativas que se han adelantado, hay un conjunto de exigencias para actualizar los precios de costos reales estudiados con la ley en la mano, lo vamos a hacer de los distintos rubros y garantizar con una mandarria, compañero, Castro Sotelo, Marco Torre, todo el equipo alimentario, compañero Ángel Belisario y Lorena también, de Agricultura Urbana, Lorena Freites, garantizar con una mandarria con láser incorporado ir destruyendo, es lo que les digo, ir destruyendo los mecanismos de la guerra económica en la distribución de alimentos en todo el país, en todos los estados, camaradas, estados, dije, municipios, localidades, destruyendo eso, destruyéndolos antes que sigan destruyendo a nuestro pueblo. Aquí hemos dividido, organizado, mejor dicho, en cinco, en cinco mesas de trabajo el motor agroalimentario, primero producción animal, bueno, y todo lo que de ahí se desprende. Esto hay que explicarlo, camaradas, explicarlo, con pedagogía, en horario estelar, aquí, allá, más allá, ¿eh? Explicarlo, todos los días, explicarlo, poner, hacer un gran esfuerzo por la pedagogía, la motivación de la gente y la activación, que la gente lo entiende y se activa. Y mucha gente que ya está activada la articula, ah, las cosas así ahora, vamos pues, ya yo estaba trabajando, vente pues. Es un gran esfuerzo organizador de la sociedad, porque un modelo económico como el que queremos construir, no lo construyen las élites que se imponen con sus grupos, lo construyen los pueblos, protagonistas de este modelo económico productivo diversificado, justo, que cree en nuestra riqueza, es el pueblo de Venezuela, no las élites, los cuatro grupos que quieren con Ramo Jaluc ponerle la mano al poder político en este país. Hemos organizado cinco áreas y mesas de trabajo que ya están activadas con todos los sectores productivos del país, afortunadamente, todos, pequeños, grandes, micro, grandotes, regulares, regionales, nacionales, la mesa de producción animal, la mesa de producción vegetal, la mesa de agroindustria, la mesa de pesca y agricultura, y una mesa que yo tengo gran fe porque sé que va a tocar los paradigmas que mueven al ser humano venezolano, que es la mesa de agricultura urbana para la cual creer un ministerio. El 83% de los venezolanos vivimos en las ciudades y en lo fundamental no producimos nada, lo que hacemos es consumir lo que se importa o lo que se produce en el campo o fuera de las ciudades. Yo he hecho un llamado y han salido los agoreros de siempre, Ramos Alud y compañía, Ramos Alud y su banda han salido a oponerse a la agricultura urbana, pero se ha visto tal locura, como se opusieron a la misión Robinson cuando la lanzó el comandante Chávez o como se opusieron a la gran misión vivienda Venezuela, como se opusieron a barrio adentro. Entonces cuando yo veo que ellos se oponen digo, ahora con más fuerza Lorena, ahora con más fuerza el Ministerio de Agricultura Urbana, el 27 de febrero lanzamos el plan productivo de los 100 días de la agricultura urbana y llamo a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a incorporarse en su casa, en su familia, en su patio, en su comunidad porque es la combinación de varios esfuerzos, varias dimensiones, varios frentes que nos van a ir dando resultados, resultantes nuevas. Yo vine estos días a una foto que publicaron en las redes una persona en un apartamento aquí en Caracas publicaba, yo la retuiteé, yo retuiteo cosas así interesantes para que le llegue a alguien, pues, en un sistema. Decía, primera vez en mi vida que siembro en el balcón de mi casa tomate, miren cómo van, feliz. Esa persona, y después me puse a buscar chuchu, chuchu, no es precisamente revolucionaria, no, es una persona ciudadana, pues, una mujer. La agricultura urbana tiene una potencialidad gigantesca, no solo productiva, Jorge Rodríguez, que se ha convertido en agricultor urbano, o Tarec, entre otros, Iris, sino nosotros, seres humanos, volviendo a nuestra raíz originaria, que es ser seres productivos, la felicidad que se siente, y además lo que vamos dejando en niños y niñas y jóvenes, la felicidad que se siente de producir con las manos, con el esfuerzo, sembrar la tierra, sembrar acá, y en comunidad, más felicidad todavía, una comuna productiva, que tenga sus animalitos, que tenga sus cosas, que tenga su mercal, etcétera, que se prendan un millón de motores productivos en la agricultura urbana, en todas las ciudades, en todas las comunidades, en todas las familias, en todas las universidades, en todos los liceos, un millón de motores productivos, y que viva la agricultura urbana, que va a ser uno de los nuevos paradigmas de la revolución de este siglo XXI, Ustedes verán. El segundo motor, segundo, el farmacéutico, por la crisis que hay, pues, del tema de las medicinas. Mañana jueves, tenemos un encuentro del motor farmacéutico, ya para concretar medidas, para enfrentar la emergencia que tenemos, y producir en Venezuela las medicinas, y nuestra alianza con Brasil, con China, con la India, con Cuba, con Nicaragua, con el ALBA, bueno, estamos consiguiendo suministro, pero tenemos que producir aquí, y combinar las dos cosas, la alianza con India, con China, con Brasil, con Irán, con Palestina, con Cuba, con Nicaragua, la alianza con nuestros hermanos del mundo, bueno, fíjense ustedes, las medicinas del Zika, las trajimos en 72 horas, todas las medicinas que hacía falta para atender a los enfermos de Zika, en Venezuela, y lo estamos atendiendo. también nos vulneraron todo el sistema de distribución de medicina, ¿cuántas, ah, almirante Bilisario, cuántos camiones, no sé, toneladas, de medicina antialérgico, medicina contra diabetes, hasta preservativo, medicinas contra olor de cabeza, conseguimos, pero por miles de miles, saliendo por la frontera, 2014, 2015, ya Luis Vicente León va a decir, sí, porque la diferencia monetaria, no sé qué cosa, estimula el contrabando, está bien, sigue justificando los crímenes, pues, pero quien montó el camioncito, quien dio la orden, quien trajo la medicina que importamos y la sacó del puerto, y en vez de irla a vender a la farmacia, no fue precisamente, alguien del pueblo, fue alguien que está articulado a una mafia, y su objetivo no es satisfacer, la necesidad de esa medicina, para nuestro pueblo, sino su objetivo es robarlo, volteado pues, por eso el segundo motor que colocamos, y estamos atendiendo en esa prioridad, y esa dedicación, es el sistema farmacéutico, y de las medicinas del país, segundo gran motor, y yo pido apoyo de todos los sectores, industriales, semiindustriales, distribuidores, a todos, les digo, vamos a trabajar pues, al sector público, que es mucho lo que se hizo, en inversión con los chinos, mucho lo que se hizo, y es mucho lo que nos, yo estoy seguro que vamos a encaminar esto, y se va a dar, uno de los pronósticos que nos hacía un compañero en la reunión ahorita, esto va a ser uno de los sectores que vamos a encaminar pronto, yo estoy seguro, cuando yo digo esto, ya quienes en la embajada norteamericana, toman nota para incrementar la guerra, ya dicen, golpea ese sector, por eso es que digo, desmontar los mecanismos de la guerra, y prepararse, y no creer porque alguien le diga, sí, yo te voy a distribuir eso, compadre, dale, choca ahí la mano, no, chequeen, contra chequeen, pongamos el poder popular como contralor, de cada cosa, de lo que llega en el puerto, cuando es importado, de lo que sale de la fábrica, cuando es producido aquí, poder popular a controlar, a controlar con sus ojos, el tercer motor de esta agenda económica bolivariana, ya activada en estos 30 días, es el motor de la industria, bueno, ahí hay muchas de las cosas que se están haciendo, hay que seguir informando, aquí está nuestro ministro y vicepresidente, compañero Miguel Pérez Aval, le agradezco mucho, el hermano Luis Sala, que bueno, remontando dificultades muy grandes, de carácter personal, le echó pierna en estos 30 días, ayudando a montar toda esta visión, toda esta agenda económica bolivariana, y bueno, él va a seguir, como saben ustedes, cumpliendo tareas, dirigiendo el observatorio económico, que hemos instalado, pero bueno, tiene que dedicarse a tiempo completo, a uno de los problemas que está afrontando, y que sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, pido un aplauso al compañero Luis Salas, catedrático, profesor, estudioso, investigador, el quinto motor, el motor de exportaciones, ah, tan pilas, el cuarto motor, el motor de exportaciones, ya lo explicábamos, ahí, fue una de las primeras mesas que montamos, y tenemos pendiente un encuentro en los próximos días, para ya evaluar, las cosas que si se han hecho, lo que falta por hacer, y decidir, bueno, la concreción de todo, una de las decisiones más importantes que se tomó fue colocar el dólar SIMADIC como el dólar de realización de las nuevas exportaciones del país, como un estímulo tremendo, que ha motivado a mucha gente a incorporarse al motor, en quinto lugar, el motor de la economía comunal y social, yo voy a acelerar esta parte de la exposición para que no se haga tan extenso, pero sin lugar a dudas, este encuentro, obligante, es un encuentro donde debemos reflexionar, y ver bien las cosas, ver la integridad, porque es una tarea compleja, y mentira que una tarea tan compleja, se va a resolver de la noche a la mañana, quien diga que esto lo va a resolver de la noche a la mañana, es una mentira más, así como la mentira con que ganaron algunas elecciones locales, la derecha diciendo que iba a calar las colas el otro día, una mentira más de quienes hacen la guerra económica, no, aquí no vamos a echar el resto y el pellejo como dicen, pero esto es muy complejo de enrumbar, y estamos armando esta agenda como mapa para enrumbar una nueva situación, pero amerita lo primero conocerlo, conocer el mapa, la estrategia, el plan, las acciones, las medidas, conocerlo bien, y que cada quien se retrata y se incorpore, lo que decía una compañera, que declararon en la Plaza Bolívar, al mediodía y decía, iba pasando por la Plaza Bolívar, decía, ha llegado el momento de que los venezolanos tomemos iniciativas propias, y ella decía, ya basta, todo el apoyo del presidente Maduro, pero vamos a tomar iniciativas propias, bueno, que cada quien se refleje y se fotografíe, se retrate en cada motor, en cada iniciativa, pues trataré de todo, yo asumo mi responsabilidad, siempre la asumo, pero la responsabilidad de todos y de todas, ya sabemos que una parte política de la derecha va a seguir su guerra, bueno, está bien, con ellos no contamos, aunque la puerta está abierta, pero no se les puede creer, ni el Padre Nuestro, que los digan hincados, ante el Papa, no se les puede creer, porque hoy dicen una cosa y hacen otra, hay varios botones, como de botones para mostrar, no, que no queremos esto, porque tú sabes, mandan mensajes, todos ellos se la pasan mandando mensajes, presidente Maduro, queremos reunirnos con ustedes, yo, ¿para qué me voy a reunir con ustedes? Si no tienen palabras, aunque tal persona y tal persona queremos reunirnos con ustedes, me mandan mensajes, con estos Rodríguez me mandaron mensajes, como son diputados, porque nosotros no queremos tal cosa, ni tal cosa, mire, nosotros no queremos, y tal cosa y tal cosa, tú puedes contar lo que dicen ellos, y no lo voy a decir aquí, nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es esto, y que se recupere el país, presidente, y tal, me mandan mensajes, yo le digo, me disculpan, yo como cristiano, que sé lo que es un corazón abierto, hijo de Chávez, me gustaría creer, aunque sea una micropalabra de esas, pero es mentira, y yo le he dicho, mira, sobre eso que están diciendo la economía, van a negar el decreto de emergencia, lo negaron, sobre eso que están diciendo la comisión de la verdad, van a aprobar la ley criminal, y la aprobaron, y sobre eso que quieren la estabilidad, no, ellos están promoviendo un golpe de Estado, pero de eso no voy a hablar hoy, mañana sí voy a presentar pruebas de eso, hoy no, hoy es la economía, nuestro centro, hoy, mañana, y todos los días que están por venir, la economía, la economía, la economía, la producción, la producción, el trabajo y el trabajo, a los golpes, bueno, nos encargaremos, ¿verdad? Por donde nos busquen, nos encargaremos, pues, de hacer prevalecer la paz, la estabilidad, y la tranquilidad del país, bueno, en quinto lugar, para que ustedes después analicen, ya va, en quinto lugar, el motor de economía comunal, social, y socialista, es muy importante, para que vean el orden de las prioridades, y como se van, este, poniendo, sobreponiendo, y encadenando los motores, generadores de la nueva economía, repito, lo agroalimentario, centro, lo farmacéutico y la salud, vital, lo industrial, el futuro, las exportaciones, lo nuevo, y en quinto lugar, el motor de la economía comunal, lo magnífico, pues, es lo creador, de la riqueza, que va, acompasada, la riqueza moral, espiritual, del hombre y la mujer, que está en la economía social, socialista y comunal, y su riqueza material, que la produce, para el servicio de los demás, ¿verdad? Es lo nuevo, de la humanidad, de la humanidad concreta venezolana, en sexto lugar, el motor hidrocarburos, sigue siendo importante, para el país, pero primera vez, que un plan lo coloca, en sexto lugar, ahí lo colocamos, muy importante, y vamos a estabilizar el mercado, y hay que seguir haciendo las inversiones, y el mercado, que nos espera, la próxima década, del 2020 al 2030, bueno, será un mercado ya distinto, son las proyecciones, y ahí Venezuela tendrá, la máxima riqueza de este mundo, la máxima reserva petrolera, y nos tenemos que preparar para eso, pero que el petróleo, sea complemento, palanca, y que no sea, lo único, o el centro, en sexto lugar, petroquímica, un mundo por hacer, y eso es para allá, no es que, lo que estamos pensando en petroquímica, es para dentro de 100 años, no, las posibilidades son ya, si se articula mejor, el sistema petroquímico, las inversiones públicas, privadas, nacionales, internacionales, los productos nuevos, el octavo motor minería, un mundo completo, de oro, tenemos un acto muy importante en estos días, donde vamos a dar grandes noticias, también, dentro del proceso, de recuperación económica, vinculado al oro, a los metales estratégicos, a los metales estratégicos, como el coltán, a las piedras preciosas, que llaman, y a algo que llaman, minerales no metálicos, todo el mundo de la minería, que ya tiene, bueno, afortunadamente, un conjunto de proyectos, en marcha, listos para ser, acelerados, y que le van a dar a nuestro país, un respiro importante, en ingresos, de divisas, y de inversiones, que necesita, nuestra patria, para este año, 2016. En noveno lugar, el motor turismo, Marlene y Contreras, motor turismo, Venezuela ha desarrollado, una infraestructura, y un mercado turístico nacional, que nunca había tenido, creció el 27% en carnaval, en Semana Santa, nos estamos preparando, para brindar mejores servicios, de seguridad, de recreación, de deporte, de cultura, y para seguir mejorando, los servicios hoteleros, que hay que mejorarlos, privados, desde las posadas, hasta los hoteles grandes, y públicos, y mixtos, allí, hay un mundo total, por abrir, por allá, don Tarek, hizo unas inversiones, con unos inversionistas internacionales, para recuperar el hotel Maracay, y eso va viento en popa, tenemos proyectos, diversos nuevos, en Oriente, en el sur del país, está el gobernador, del estado Bolívar, en los Andes, etcétera, Venezuela toda, pues, es un paraíso, para el turismo, ya Venezuela, es disfrutada, por los venezolanos, es un gran logro, de la revolución, eso no era así, millones de venezolanos, hoy se mueven, se mueven, por el país, es más, a veces extienden, la temporada de carnaval, la extendieron, hasta la octavita y más, turismo interno, ahora el turismo internacional, sigue siendo, muy poquito, y nosotros, tenemos que, apuntar todo, hacia, ir acrecentando, y se puede, a grandes pasos, el turismo internacional, con los turistas, del Brasil, de Colombia, de Sudamérica, de Argentina, de Mercosur, dando todas las facilidades, llevar, a ejecución definitiva, por favor, por Dios y la Virgen, el acuerdo firmado, con la China, la China, es un país, de 1300 millones de habitantes, se mueven, en turismo internacional, internacional, unos cuantos, unos cuantos, acaban de firmar, un acuerdo, para un vuelo directo, Beijing, La Habana, lo van a hacer, por el Polo Norte, por ahí nos vinimos una vez, con el comandante Chávez, te acuerdas, por el Polo Norte, hacen un toque en Canadá, y bajan hasta La Habana, y ellos quieren venir, hasta Venezuela también, hagamos una triangulación, China, Cuba, Venezuela, ¿eh? ¿Sabes la felicidad, de un chino, venir a, son millones, no es uno, pero millones, era ministro, de comercio y turismo, Castro Sotelo, cuando firmamos ese acuerdo, ¿te acuerdas? Casi incendia, el palacio de la revolución, allá en China, porque Castro Sotelo, tenía un abrigo, de esos fuertes, para el frío, y agarró el abrigo, iba a firmar, y lo puso allí, en unas luces, y de repente, los presidentes Chávez, y un jintado, empezaron a oler, salió un humo, y se estaba incendiando el palacio, palacio de dos mil años, lo iba a acabar en un segundo, entonces, motor turismo, yo pido todo el apoyo, invito, para el desarrollo, del turismo internacional, desde aquí, desde el palacio de Miraflores, hoy 17 de febrero, a todos los inversionistas, inversionistas internacionales, asiáticos, europeos, estadounidenses, latinoamericanos, caribeños, extraterrestres, si los hay, los invito a venir, a invertir, en este paraíso, del turismo, ecológico, mundial, que es la República Bolivariana, de Venezuela, abramos las compuertas, a la inversión, es ganar, ganar, porque todo lo que avancemos, en estándares, de turismo internacional, los gana el mercado nacional, que ya es fuerte, y lo vamos a seguir fortaleciendo, para que nuestro pueblo pueda ir, a esos destinos, también, pues nuestro pueblo puede, hay unos proyectos por allí, que no los voy a decir hoy, porque se trata de manera especial, de activarlos desde el motor turismo, y así como estamos haciendo en la minería, hay que hacer, el evento especial, de anuncio, de activación, de los nuevos proyectos, del motor turismo, dirigido al campo, del turismo internacional, hay mucho que aprender ahí, de los cubanos, Fidel, en los años 90, en el periodo especial, Fidel le tocó muy duro, enfrentar el periodo especial, cuando cayó la Unión Soviética, y todo el bloque de países socialistas, de entonces europeos, algunos solo tenían de socialista la palabra, le tocó muy duro, y Fidel empezó a apostar al turismo, y empezó a construir hoteles aquí, hoteles allá, y hoteles, y hoteles, y alguna gente decía, Dios mío, pero en la situación tan extrema, que vivió el pueblo cubano, con dignidad, que grande es el pueblo cubano, que dignidad, que fortaleza moral, el pueblo de Martí, el pueblo de Macejo, el pueblo de Fidel, que grande es el pueblo de Cuba, y mucha gente, no los comentaban, amigos nuestros, no entendían, cómo Fidel está construyendo hoteles, ahora lo entienden, Cuba tiene uno de sus grandes ingresos, y potencialidades, en el resto del siglo XXI, el turismo, de calidad, bueno, de calidad, seguro, con un pueblo con identidad, preparado, ¿verdad? Tenemos que aprender mucho, de nuestros hermanos, en el marco del ALBA, porque el ALBA hay que desarrollarlo, en cada aspecto, el ALBA, en décimo lugar, el motor construcción, articulado, y en marcha, en onceavo lugar, número once, el motor forestal, también, con una cantidad de elementos, para avanzar, en términos inmediatos, en el desarrollo de los aserraderos, y la venta de madera, para ingresos de divisas, inclusive, en términos inmediatos, en el desarrollo de las carpinterías, para los servicios, pues en este caso, por ejemplo, General Manuel Quevedo, ahí tienen que entrar ustedes, ¿acuerda? Querido General, que tenemos aprobado, y en marcha, el sexto vértice, de la gran misión, Vivienda Venezuela, y a pesar de que, tenemos que arroparnos, como dicen algunos, un poquito más allá, de donde la cobija nos da, hay que coserle la cobija, varios pedacitos, para arroparnos más allá, y el sexto vértice, que es dotar las viviendas, de su mobiliario, tenemos que garantizarlo, mira, con el desarrollo de las carpinterías, industriales, las carpinterías, carpinterías para muebles, las carpinterías para partes, ventanas, etcétera, un mundo entero, Venezuela en el campo forestal, tiene un mundo entero, y ya estamos preparados, para dar el salto, productivo, merente, ya estamos listos, por ejemplo, en el campo, de, la pulpa, el papel, el cartón, estamos instalando, la maquinaria más moderna, que hay en América Latina, y el Caribe, para la producción del papel, que necesita Venezuela, para sus periódicos, para sus libros, y ya no depender, vamos a tener una capacidad productiva, el doble del papel que necesita, está importando el país, el país estaba importando, hasta mil seiscientos millones de dólares, en papel, hoy estamos importando menos, porque ustedes, por razones, obvias, así que vamos a tener, una capacidad productiva, para satisfacer, las necesidades de papel, en Venezuela, para periódicos, libros, la cultura, la libertad, ¿verdad? cuadernos, pero además, para exportar papel, y romper, la dependencia, de las importaciones, en el campo forestal, nuestro ministro de industria, la semana pasada, el mismo, la semana pasada, estuvo, en Uberito, en Maderas del Orinoco, estuvo dos días por allá, y me llamó, y aplicó un método, extraordinario, llegó, y se sentó, en el comedor, de los trabajadores, y convocó a los trabajadores, a los trabajadores, de primera línea, y esos trabajadores, que están en la primera línea, que cortan la madera, que la llevan a la cerradera, que la producen, que están instalando la maquinaria, son los que saben la verdad, de lo que se produce, de lo que falla, son los que saben la verdad, de esto y de aquello, y más allá, y con esa metodología, en un momentico, dos días de trabajo, escuchando a los trabajadores, que trabajan, hizo un informe, extraordinario, de los pasos, que hay que dar, para liberar un conjunto, de nudos, que teníamos, en el desarrollo, de la industria forestal, venezolana, estos son los motores, mira, estamos sobre el riel, y este es el camino, Venezuela, este es el camino, todo lo demás, son, falsos, y perversos, espejismos, de una derecha, que le quiere clavar, la puñalada, al proyecto de la patria, y a ti, hombre y mujer bueno, de Venezuela, aprovechando la credulidad, de la que hablaba Bolívar, el 10 de diciembre, de 1830, cuando, hizo su, su última, proclama, mis adversarios, han abusado, de vuestra credulidad, decía, maestro Pérez Arcae, no viene de ahora, viene de hace tiempo, abusar, de la credulidad, y del buen corazón, de ustedes, hermanos, y hermanas, venezolanas, se los digo, desde el corazón, si el motor forestal, es importante, y es nuevo, en la definición, de las prioridades, para enfrentar la emergencia, para estabilizar, y para abrir camino, al futuro, de crecimiento, el número 12, es el motor, industrial militar, que tiene un conjunto, de elementos, tiene todo un mundo, yo aprobé, la creación, de 99, áreas, de defensa, y desarrollo, económico, integral, del país, 99, que dependen, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, todo eso, hay que explicarlo, quiero agradecer, al general, Padrino López, a todo el Estado Mayor, conjunto, a todos los jefes, de redes, SODE, a todos los compañeros, líderes, militares, y lideresas militares, porque se han puesto, en un proceso, de activación, planificación, ejemplar, y el general, Padrino, y él a su vez, recibe, no sé cuántas, decenas de llamadas, permanentemente, me llama para decir, me estamos activando esto, 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 y estamos listos, para activar, el motor, industrial militar, y cumplir, varias funciones, una de ellas, suplir a la fuerza armada, de lo que necesita, para su funcionamiento, pero otro, es darle, a la sociedad, también, resultados concretos, de los procesos productivos, de alimentos, de textiles, de tecnología, etcétera, etcétera, bueno, ya hay un conjunto de anuncios, que hay que hacer, yo autoricé, el general Padrino, que de una rueda de prensa, con el ministro Pérez Abad, y anuncia, primero hacia adentro, a la fuerza armada, busquemos el compromiso, práctico, activo, activo, creador, de todos los soldados, y soldadas, de la patria, que están deseosos, de dar su paso, allí, en la jade, en las regiones, motor, motor industrial militar, que va a generar, nuevas fuentes de riqueza, nuevos procesos productivos, que se pierden de vista, en la zona económica, militar, número 13, el motor, motor telecomunicaciones, y de informática, que es uno de los sectores, que sigue creciendo en la economía, a pesar del decrecimiento, del 5% del año pasado, ese motor, tuvo un crecimiento importante, Venezuela está, en buen nivel tecnológico, afortunadamente, gracias a la revolución, ha habido un proceso, de alfabetización, informática, tecnológica, digital, y de telecomunicación, y hoy por hoy, a donde usted se meta, usted conseguirá un niño, un joven, un ama de casa, con su computadora, con su tablet, con su celular, su celular bien fino, y allí mete todo, cha, pa, pa, hablan inclusive por el celular, así, tum, se ven, ¿verdad? Mira, hay una tableta, de la que le entregamos, a la juventud venezolana, Venezuela es un país, alfabetizado, tecnológicamente, y con una industria pública, y privada, y mixta, en gran capacidad de crecer, y multiplicar, si yo hago un llamado a los empresarios, hay unas empresas privadas, que le roncan los motores, le roncan los motores, uno queda impresionado, el nivel de tecnología, que han logrado, traer, y crear en Venezuela, y nosotros no quedamos atrás, tenemos unas empresas, apoyadas por China, que nos han transferido, toda la tecnología, desde los satélites que tenemos, gracias a Chávez, y los satélites que vamos a tener, en los próximos años, hasta todas las tecnologías, de celulares, computación, informática, así que, este es un motor que marcha muy bien, y que hay que empujar con mucha fuerza, la actualización, porque las velocidades de la actualización, y el cambio tecnológico, son muy grandes, son muy veloces, pudiéramos decir, no podemos quedarnos rezagados, ni depender de nadie, ser consumidores de tecnología, como se ha querido, y, el 14 motor, el motor de la banca, y la finanza, y los nuevos instrumentos, para la inversión, el ahorro, la utilización correcta, de las carteras crediticias, para la vivienda, y la construcción, la obra pública, para la producción agrícola, verdad, las carteras crediticias, para el turismo, para la cultura, para la industria, para la pesca, para el nuevo comercio, ¿eh? tantas cosas, que estamos haciendo, pero muchas más, como hemos venido trabajando, en este motor, 14 motores, de la agenda económica, bolivariana, activados ya, en marcha, y deben ser, precisados, acelerados, y usted, querido compatriota, que ha tomado nota, que me escucha, o que se va a informar, por las distintas vías, en las próximas horas, y días, yo le pido, desde mi corazón, a toda Venezuela, vamos a unirnos, alrededor de estos 14 motores, alrededor de un gran esfuerzo productivo, con la mejor voluntad, con el mayor amor, para que esta crisis, que estamos enfrentando, en lo económico, sea de verdad, una oportunidad, para abrirle camino, al futuro, al crecimiento, al desarrollo, de una nueva Venezuela, de una nueva economía productiva, yo los llamo a todos, los llamo al amor, y al compromiso, amor en acción, dicen por allí, si, amor en acción, y en compromiso, por amor, lo hemos hecho todo, y por amor, vamos a seguir nosotros, hoy con más fuerza, hoy con más dedicación, activando estos motores, y esta agenda económica, bolivariana, llamo a toda Venezuela, en segundo lugar, luego de este balance extenso, y esta explicación necesaria, haciendo un esfuerzo pedagógico, una explicación necesaria, de este punto del balance, de las implicaciones, de las estrategias, de los motores, de los compromisos, aquí pudiéramos pasar, horas y horas, explicando cada motor, que hemos activado, y cómo debe cumplirse, esa regla de oro, de construir lo nuevo, en lo productivo, en lo distributivo, en lo comercializador, en la fijación de precios, de bienes, de servicios, de toda la cadena, y cómo deben cadenarse, todos los 14 motores, y cómo estos 14 motores, deben ser como una vanguardia, reactivadora y activadora, de lo nuevo, de lo nuevo en Venezuela, y eso debe rematar, en lo que yo he llamado, el plan 50, que ya lo vamos estableciendo, con detalle, que son los 50 bienes, y servicios, que Venezuela debe garantizar, con esfuerzo, sostenido, autónomo, y propio, nosotros los venezolanos, en cada alimento, en cada bien, en cada servicio, tenemos que hacerlo, mucha gente nos pregunta, es más, Silvia a veces me pregunta, hablando pues, bueno, y si el petróleo no existiera, de que viven los otros países, son 100 años, de un modelo, que marcó, solamente, en épocas de revolución, el petróleo se utilizó, para el desarrollo social, cultural, educativo, humano, económico, solo, en esta época, se invirtió, por primera vez, el 62% de la riqueza, que ingresó, del petróleo, en el campo social, ya, lo conocemos, hay que conocerlo más, los tremendos logros, de la revolución, en las misiones, grandes misiones, y grandes indicadores sociales, en el campo humano, en el campo de la infraestructura, Venezuela es otra, no solamente, en el campo de la vivienda, sino la obra pública, las infraestructuras, las vías de acceso, ferrocarriles, metro, Venezuela es otra, y en el campo de la economía, también, estamos descubriendo, un mundo que se estaba, gestando por allí, cuando me reuní, con los exportadores, varios de ellos, empresarios privados, de diversas áreas, eso sí, déjenme decirlo, de primer nivel tecnológico, impresionante, ¿verdad Jesús? Nivel de avance tecnológico, de todas esas industrias, que fueron a ese encuentro, hace, tres semanas, estamos acelerados, pareciera que fuera hace un año, acelerados, me decían, miren, nosotros montamos en esta industria, y estamos trabajando, no sé dónde, estamos produciendo, el 20% presidente, entonces yo me puse a hablar con ellos, no sé si hay imágenes de eso, Luis José, allá viene, allá viene Luis José, yo me puse a hablar, y le dediqué tres horas, fue el día que Ramos Alup, y la asamblea de Cuburguesa, me negó el decreto de emergencia, y le dieron la espalda al país, fue el mismo día, es más, yo estaba allí, conversando con cada uno, de los empresarios, y a la misma hora, se me acercaban los equipos, ministros, y me decían, acaban de negar el decreto de emergencia, yo estaba oyendo así, a los empresarios, y el compromiso que surgía ahí, y por dentro pensaba, esto es increíble, esto es una película surrealista, yo los escuché, a uno por uno, a uno por uno, y todos tenían razón, y después investigamos, cada caso, estamos produciendo por el 20%, por esto, por esto, y por esto, y por esto, y toda la responsabilidad, era nuestra, a mí no me da vergüenza decirlo, porque la materia prima tal, no le ha llegado, me dijo, yo necesito tal materia prima, que la produce, la industria tal, la empresa tal, que es del Estado, mire presidente, me dijo uno de ellos, yo monté, esta industria, que tengo, con un crédito, del Banco Bicentenario, que me entregó, el comandante Chávez, para desarrollar esta industria, y bueno, tengo una capacidad productiva, de no sé cuánto, que cubre, el mercado nacional completo, y me mostró, la calidad, vaya y visítenos, vamos a ir a visitarlo, tenemos un plan de visitas, a todas estas industrias, y, podemos exportar, pero usted sabe cuál es la verdad, que la materia prima, que me tiene que entregar, X, raya 8, yo para conseguirla, tengo que, buscar la ayuda, de Dios, y Jesús, y después, yo consigo una parte, después consigo el resto, para medio producir, porque, porque, un bachaquero, me la trae, y me la vende, 40 veces más cara, y yo tengo que producir así, presidente, y así lo escuché, a uno por uno, lo escuché, con indignación, déjeme decirle, con indignación, por eso es que hay que cambiarlo todo, camarada, todos los procesos distributivos, todos, públicos y privados, todos hay que cambiarlo, uno sale de allí cargado, de una fuerza, la indignación, se nos transforma, en fuerza transformadora, así, para golpear, golpear la corrupción, con todo, y nadie crea, no, eso no es conmigo, es contigo, es con todo, es con nosotros, es conmigo, no, es un problema, es maduro, maduro, golpea la corrupción, chicos, está bien, la golpeo, y estoy listo, para golpearla, con más fuerza, pero es contigo también, pues se declaran perseguidos políticos, el año pasado, capturamos a más de 200, bandidos de diversos signos, y todos se han declarado perseguidos políticos, y están apelando a la ley de amnistía, que los protege y los libera, entonces, hay una capacidad productiva, tremenda, que hay que ir articulando, cada vez con mayor precisión, con mayor fuerza, y es muy importante, compañeros, camaradas, hermanos, hermanas, amigos, hombres y mujeres de esta patria, articularse, a esta agenda económica bolivariana, a cada uno de sus motores, a cada uno de sus estrategias, y nosotros, ir construyendo el nuevo entramado, la nueva organización social, económica, política, institucional, los nuevos ministerios, sacudan esos ministerios, transformenlos, y los que van a nacer, tienen que nacer nuevos, de verdad, de cara al país, de cara al pueblo, aprender a escuchar al pueblo, y convertirse en verdaderos ministerios, del poder popular, la fuente más grande, de sabiduría, que tiene este país, es el pueblo educado, y culto, que formó Chávez, y ellos saben, que padecen, y saben que hay que hacer, para resolver cada problema, tenemos que hacerlo, yo sé que ustedes, lo están haciendo, pero hay que hacerlo aún más, no se encierren, en cuatro grupos, ni se dejen rodear por gente, por muy amigos que sean, aquí no vale el amiguismo, camarada, no vale el amiguismo, a ningún nivel, no vayas a creer, no, eso no es conmigo, el presidente lo dijo, por no sé quién, ¿te diste cuenta? como lo vio, sí, porque no sé quién, no es contigo, es con todo, es conmigo, es con todo, que no prive el amiguismo, la conchupancia, rompamos, eso es lo que quiere un pueblo, que rompamos con esos métodos, de lejanía, de repúblicas aéreas, de llegar, bajarse del carro, roba el prensa y me voy, no, oye, oye, quédate, resuelve, y después chequea, que cada problema se resolvió, y que no vaya a pasar un año, aunque pueda lo peor. ¿Qué dice Aristóbulo? Aristóbulo, yo quiero que Aristóbulo, comparta con ustedes esta experiencia, del Consejo Nacional de la Economía Productiva, de la activación de los 14 motores, Aristóbulo se ha dedicado, bueno, ustedes ven Aristóbulo, en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, activando motores, activando cosas, yo quiero agradecer públicamente, el tremendo papel, de dinamización, de Aristóbulo y Sturic, como Vicepresidente Ejecutivo, y de todos los Vicepresidentes, gracias compañeros. Bueno, Presidente, muchas gracias, primero, yo creo que, nosotros nos sentimos como sorprendidos, con la reacción que ha tenido la gente, en la participación, en todos los niveles, desde los compatriotas, de los consejos comunales, las empresas, socialistas, las empresas comunitarias, la pequeña y la mediana industria, la gran empresa, ha habido de verdad, la gente ha respondido, a su llamado, Presidente, y hay mucho entusiasmo, y pienso, que usted le ha respondido, también, porque ha venido asistiendo, a los distintos, mesas de trabajo, de los motores, ha venido, no solo oyendo, sino también, dando respuesta, cada uno de los motores, nos ha permitido, a nosotros, ver los nudos críticos, ver, dónde están, los cuellos de botella, y son cosas, que podemos solucionar, muchas de ellas, además, de la gran dificultad, de que no tener, dólares, los dólares, que tengamos, nosotros, tenemos que administrarlo, muy bien, saber dónde, lo vamos a direccionar, y eso debe ser, una de las grandes cosas, que tenemos que tener claridad, y para ello, nosotros, debemos priorizar, todos aquellos, insumos, que no se producen, en Venezuela, y que se requieren, para un producto final, para darle prioridad, a los que estén dispuestos, a producirlo en Venezuela, todo lo que sea, la política de sustitución, de importaciones, para nosotros, debe ser prioritario, debe ser prioritario, el que esté dispuesto a exportar, para que haya, ingresos, de divisas, por la vía, no petrolera, porque nosotros, todavía necesitamos divisas, y vamos a necesitar, muchas divisas, por mucho tiempo, si algo no se logró aquí, y Chávez, lo veía muy bien, Chávez, por eso hablaba, de una nueva arquitectura financiera, latinoamericana y caribeña, hablaba del Sucre, nos hablaba, del banco, del fondo latinoamericano, y caribeño, el fondo de reserva, Chávez tenía clarito, que el peor enemigo, que teníamos nosotros, como imperialismo, que es el control, que es la dependencia, que es el sometimiento, lo teníamos, en el sistema monetario internacional, que es la dictadura del dólar, y parte de lo que nosotros, estamos viviendo hoy, es porque tenemos esa dictadura, tenemos esa dictadura, y Kissinger, siempre lo dijo, con mucha claridad, hay que controlar los alimentos, para controlar a la gente, hay que controlar el petróleo, para controlar los pueblos, las naciones, y hay que controlar la moneda, el sistema monetario, para controlar al mundo, nosotros estamos en el camino, para liberarnos de eso, pero por eso, yo creo muchísimo, y con el mismo entusiasmo, que tiene el presidente Maduro, deberíamos tenerlo todo, confianza, en la creación, de un modelo propio, porque aquí no se trata, simplemente que se derrumbó, el modelo rentista petrolero, y que tenemos que crear uno nuevo, no, no es crear cualquiera, tenemos que crear uno, que nos permita preservar, los logros de esta revolución, nosotros vamos a arrancar, la construcción de un nuevo modelo, con una ventaja, porque no todo ha sido malo, con una tremenda ventaja, y son los indicadores sociales, que tiene nuestro pueblo, este no es el mismo pueblo, que tenía dos millones de analfabetos, este es un pueblo, que tiene diez millones de estudiantes, en las aulas, este es un pueblo, que tiene tres millones de pensionados, este es un pueblo, que tiene una estructura, de salud gratuita, en todo el país, en todos los rincones, aquí no hay un caserío, donde no haya, deje de haber un médico, eso es extraordinario, aquí no hay un caserío, de este país, donde no deje de haber un maestro, de manera que la educación pública, la salud pública, toda la infraestructura, que tenemos nosotros, que allí le fallamos a Chávez, Chávez montó ante este país, una tremenda infraestructura, para la industria, y para la agroindustria, yo estaba en Lanzuate, y el gobernador, y allí encontré más de 60 empresas, presidente, que comenzamos a ir habilitándolas, una por una, porque el presidente Chávez, tenía esa claridad, nos corresponde a nosotros, bajo su liderazgo, bajo su conducción, hacerlo, y tengo la absoluta convicción, de que lo vamos a lograr, de verdad, de verdad, estoy seguro, que lo vamos a lograr, con dedicación, con disciplina, y con entrega, dejemos el facilismo, y asumamos la responsabilidad, que nos demanda este momento, gracias presidente. Amén, amén, gracias, querido compañero Aristóbulo, y a todo el equipo de trabajo, a los vicepresidentes, vicepresidentas, y a todos, bueno, necesario manejar esto, al alto mando político, de la revolución, a la dirección política, de todo el gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PPT, del Partido Comunista, de Podemos, de Tupamaro, todo el gran polo patriótico, a los movimientos sociales, a las comunas, comuneros, más allá, a todos los venezolanos y venezolanas, de buena fe, de buena voluntad, de amor verdadero, ser humano venezolano, es un ser humano noble, y nosotros tenemos, que cuidar, que esa nobleza, se transforme, en valores consolidados, de trabajo, de solidaridad, todo este esfuerzo, se basa en un compromiso, y en valores, del dar lo mejor, por todos y por todas, por su país, por su familia, por sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietos, cuáles son los valores, que deben prevalecer, en esta batalla, por una nueva economía, el valor del trabajo, de la solidaridad, del amor, de la eficiencia, de la honestidad, la cultura del trabajo, son los valores, que deben prevalecer, o debe prevalecer, el egoísmo, la mezquindad, el sálvese quien pueda, ¿cuál de los dos valores, debe prevalecer? El del individualismo, mezquino, egoísta, con la cultura, y el valor, del trabajo, de la solidaridad, del compartir, de ser compañeros, en esta ruta, acompañarnos, y juntos, transmontar estas dificultades, y abrirle camino, a un futuro al que tenemos derecho, sin lugar a dudas, nosotros, somos capaces de esto y de más, hay que ver lo que vivió nuestra generación, y como pudimos transmontar, un tiempo terrible, terrible, donde no había esperanza, no había nada, no había donde agarrarse, un pueblo huérfano, donde esta gente, que ha sacado su rostro, y todo su odio, allí, en esa asamblea nacional, tuvieron los destinos de este país, entre la demagogia, la represión, bárbara, y hay que ver los milagros, que la revolución ha hecho, el primero de todo, siempre lo decimos, esta constitución hermosa, porque decían, no se puede, no se puede, no se puede, si se puede, y aquí la tenemos, esta niña, hermosa de 15 años, que nadie la va a tocar, se los digo, nadie va a tocar esta niña, para que lo sepáis, Ramos Alú, esta niña, se respeta, y está íntegra, no le van a quitar, ni una coma, bueno, y otros milagros, también maravillosos, 13 y 14 de abril, no fue un milagro político, humano, ético, histórico, que un 13 y 14 de abril, la maravillosa Unión Cívico-Militar, echara de aquí, a un dictador, que pretendió imponerse, por encima de la constitución, las leyes, y todas las reglas, de juego democrático, desde este mismo Salón de Yacucho, aquel 11 y 12 de abril, del año 2002, no fue un milagro, rescatar con vida a Hugo Chávez, y encaminar el país, por la vía democrática, y que ese milagro, haya permitido estabilizar, en ese año 2002, 3, 4, 5, nuestro país, o no fue un milagro social, las misiones, grandes misiones, y llevar al médico hasta allí, donde debe estar, y no fue un milagro, llevar la educación pública, ya casi al 90% de escolaridad, y que nuestros niños y niñas, tengan allí sus libros, su educación de calidad, la hay que mejorarla mucho más, no fue un milagro, alfabetizar, un millón, 500 mil, hombres y mujeres, olvidados de nuestra tierra, en el transcurso de un año, cuando tú eras ministro de educación, Aristóbulo Isturi, y estaba vivo nuestro camarada, Eliezer Otaiza, no fue un milagro, la misión Robinson, y aquel día, en que la UNESCO dijo, presidente Hugo Chávez, Venezuela ha sido declarada, territorio libre, de analfabetismo, 2005, y la gran misión vivienda Venezuela, para venirnos más cerquita, yo estaba viendo un video, que Luis José, BTV sacó, donde aparece el diputado Julio Borges, correcto, aparece el diputado Julio Borges, aquellos primeros, meses de la, gran misión vivienda Venezuela, diciendo, mire usted, señor presidente, tratándolo así, ustedes saben que ellos son así, después se parecen así, modositos, no, sí, que nosotros somos demócratas, esa misión maqueta, que usted está creando, una maqueta aquí, una maqueta allá, que me va a dar un apartamento, en una maqueta, dice él, no, ahí está tu misión maqueta, ahora la quiere privatizar, privatizar, no, hay un millón de familias en sus viviendas, y nadie se las va a quitar, y hay dos millones de familias que van a tener sus viviendas, se las vamos a construir en este gran esfuerzo del motor construcción, juntos las vamos a construir, y es que el pueblo, como el pueblo lo dice, el pueblo no pide nada regalado, porque es una forma de despreciar a nuestro pueblo, aquí nadie está pidiendo las cosas regaladas, si hay una familia que no tiene ingresos, se le da, y mucha gente que se le ha dado la vivienda, ¿verdad compañero? aquí está Ricardo Molina, creador de ese milagro de la gran misión vivienda Venezuela, diputado del pueblo, junto a nuestro comandante Chávez, Ricardo Molina lo sabe, y Manuel Quevedo lo sabe, hay familias que se le han entregado su apartamento, su llave, 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, su sala, su cosa bien bonita, y no han tenido con qué pagar, y han pasado dos años, y han dicho yo quiero pagar mi vivienda, muchas familias, el pueblo venezolano es buena paga, no es parásito, Julio Borges, ¿oíste? el pueblo venezolano es gente de dignidad, esos ustedes que creen que el pueblo venezolano son unos pedigüeños, unos mendigos, así lo ven, desde la alcurnia, desde la alcurnia, los ven así, las cejas no lo dejan ver al pueblo. Gran milagro de la patria. Y otros más, ¿qué es un milagro aquí en la tierra? Cuando se logra un gran objetivo, producto del gran esfuerzo colectivo, hecho por amor. Ese es el milagro económico que yo les mando, el mensaje para que hagamos, con amor entre todos, vamos a lograr el gran milagro de la recuperación, el crecimiento y el desarrollo económico de Venezuela, y la prosperidad nacional. vamos a ver el futuro, porque lo vamos a hacer entre todos. Y paso inmediatamente, entonces, las nuevas decisiones necesarias que nuestro pueblo va a acompañar en función de seis aspectos clave. El primero de ellos, el tema alimentario, servicios alimentarios y distributivos. los nuevos sistemas de fijación de precios, con la ley por delante y el establecimiento real de los costos y la viabilidad productiva del país. El tercero de ellos, el nuevo esquema de precios de la gasolina. El cuarto de ellos, el nuevo sistema de creación, captación, inversión y administración de las divisas del país. El quinto, el plan reforzado de empleo y protección del salario y las pensiones. Y el sexto, el plan de la revolución tributaria para continuar generando y captando la riqueza para financiar, como ya lo adelanté, el desarrollo económico y social y la vida del país. Se los adelanté todos para que estén ahí anotaditos. Pues vamos a ver si podemos... ¿Puede ser ríos? ¿No la anotaron? Bueno. Sobre el sistema alimentario, un paso necesario. Iniciamos, no sé si tienen ahí imágenes, agradezco a la Policía Nacional Anticorrupción que cree con una ley habilitante, Diosdado, una ley habilitante. La Policía Nacional Anticorrupción hasta ahora ha sido una policía de bajo nivel, perdón, rectifico, de bajo perfil público. Ha dado golpes tremendos. Hay que elevar el perfil comunicacional de la Policía Nacional Anticorrupción. Junto al SEBIM y el Ministerio de Interior y Justicia se desarrolló una investigación, se dieron unos primeros golpes porque debemos saber todos que el sistema de la misión de la alimentación es el sostén fundamental durante todos estos años de los servicios alimentarios del país y ha jugado un papel muy importante y va a jugar un papel más importante todavía en los procesos de transformación de los sistemas de producción, distribución, comercialización de los alimentos y otros servicios para abastecer a nuestro pueblo. Todo el diagnóstico que hicimos estaba bastante vulnerado. Quizás porque nos lanzamos a la guerra en medio difícil y cuando yo doy la orden creen 5 mil mercados comunales. el despliegue pues en una nueva circunstancia de alguna manera vulneró debilitó nuestra fuerza para responder de mejor manera. En el sistema de la misión alimentación me estoy refiriendo todo lo que tiene que ver con el sistema productivo distributivo y comercializador y cuando hablo de eso estoy hablando por ejemplo en el sistema productivo todo lo que tiene que ver con grandes corporaciones como la corporación PD Mercal que tiene tremendas capacidades de centros de acopio de procesamiento agroindustrial de envasado de empaque la corporación casa tiene tremendas capacidades de logística de transporte productivas de abastecimiento y la corporación cebal que también es un motor gigantesco productivo toda esta investigación nos llevó bueno a encontrar un conjunto de de fallas algunas muy graves que venimos combatiendo y hace una semana más o menos ministro González López diez días bueno se me presentó un conjunto de pruebas al más alto nivel de abastos bicentenarios y de cebal cebal es la corporación venezolana de alimentos una tremenda corporación y se le había dado la responsabilidad allí y en abastos bicentenarios a dos personas pues y las pruebas eran muy contundentes con las pruebas en la mano y todo el procesamiento legal respectivo yo di la orden que fueran capturados ellos y todas sus redes al más alto nivel y como ustedes saben a pesar del veto que me tienen las televisoras públicas que no sacan estas informaciones fueron capturados el presidente de cebal la presidenta y el presidente de cebal y están tras las rejas y todo el grupo de mafiosos que lo acompañaban en esas dos instituciones fundamentales de nuestro pueblo y allí se extendió una investigación todo esto es lamentable tengo que decirlo pero hay que castigarlo con todo y todo esto nos debe llevar a estar en mejores condiciones para golpear con dureza como hemos hecho hace dos días atrás con la activación de la operación ataque al gorgojo lo han llamado ataque al gorgojo 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 lo que le sale los animalitos son gorgojos que le salieron como animalitos para descomponer el sistema de la misión alimentación tenemos más de 55 presos gerentes y jefes de abastos y centenarios en varias partes del país y vamos a continuar en todo el sistema público no solo en el sistema alimentario público sino en el sistema privado y ordenado reforzar todo la presto operacional la capacidad de inteligencia y la capacidad operativa para que la operación ataque al gorgojo vaya a fondo además porque el pueblo empezó a mirar a dar información activarse pido el apoyo de todo el pueblo de las comunidades de los vecinos de la familia de los comuneros de la UVC ataque al gorgojo a fondo por eso he decidido hacer una reestructuración total de la misión alimentación y de todos los componentes de la misión alimentación que debe activarse de inmediato debe activarse en cuatro niveles primero la articulación de un modelo de gerencia dirección más eficiente y más simple que puede unificar toda la capacidad productiva de logística distributiva de la corporación pedemercal de la corporación casa y de la corporación cebal en una sola mega corporación que se dirija con un plan único romper la dispersión de esfuerzos productivos y de importación también y de importación es evidente ¿no? el que haya podido ver toda la exposición yo lo repito por si alguien se lo olvidó cámara camarada aquí están los ingresos por año 2010 34 mil millones 2011 37 mil 2012 48 mil por año dólares 2013 42 mil bajas 37 mil millones de dólares en ingreso anual y el año pasado 2015 se desploma 12 mil 587 97% de desploma en los ingresos del país o no es evidente que no estamos para estar importando alimentos y llegó la hora de producirlo y los primeros responsables con la capacidad que tenemos que es grande es grande y gracias a nuestro comandante camaradas y compañeros los primeros responsables somos nosotros en hacerlo por eso anuncio la creación de una sola corporación productiva de alimentos de la misión alimentación una sola productiva y distributiva lo primero reestructurarlo todo y poner equipos muy eficientes que se encarguen de esto en segundo lugar en segundo lugar sobre abastos bicentenario abastos bicentenario bueno así lo creo y asumo toda la responsabilidad de lo que voy a decir y he decidido abasto bicentenario y se pudrió así lo digo y yo ordeno una reestructuración total y absoluta y convertir los abastos bicentenarios en los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades en manos de las comunes y los consejos comunales no en centro de distribución para bachaqueros y para el robo del pueblo asumo toda la responsabilidad porque ahora la canalla va a salir contra contra papá ahora la canalla sale ustedes van a ver no importa lo que vea la canalla pero tenemos que lograr el objetivo vale tenemos que lograr el objetivo cuánto miren camarada earle que le veo la cabecita por ahí a María León camarada Blanca Ecao Víctor Clar de los que veo por ahí Don Pedro Miguel Ramón Lobo Eduardo Piñate los que veo así por aquí cuántas toneladas miles de miles toneladas de alimentos pasan por bicentenario y lo que descubrimos es que las mafias las tienen ellos mismos cuando llega el pueblo que trabaja cuando llega ya no hay nada ah pero de 5 a 8 de la mañana está la banda que ellos mismos llaman los agarramos con las manos en la masa pues los agarramos con los kilos a toditos como dicen por ahí ¿no? las manos en la masa dicen Bicucuy la estructuración total ¿cuántas miles de familias podemos atender en su propia comunidad? Amata Figueroa Erika Faría León Heredia Rodríguez Estela Lizeta Nelson ¿cuántas familias podemos atender? Yo no lo voy a aburrir con datos es su responsabilidad Ministro miles de familias por semana y llegó la hora porque nuestro sistema debe ser otro y fue penetrado bueno producto de la propia corrupción es nuestra responsabilidad asumamos nuestras culpas y rectifiquemos si los capitalistas parasitarios no la quieren asumir las culpas y las maldades que hacen allá ellos les llegará la ley algún día la revolución va a llegar algún día les llegará tardará un poquito pero les va a llegar a ellos pero lo que es nuestro y es del pueblo es sagrado la misión de alimentación la creó comandante y ha demostrado su gran capacidad si no fuera por la misión de alimentación estos bandidos hubieran llevado a este país a una guerra civil porque este pueblo no se iba a entregar la revolución no se iba a entregar gracias a Dios a la misión de alimentación con todas sus fallas inclusive hemos logrado mantener la paz social y tener de donde agarrar para apoyar distribuir bicentenario caballero una reestructuración bicentenario hay que hacer ahí con el hacha de los centauros el hacha no la lanza de los centauros con la espada de Bolívar en Carabobo que le regaló Urganeta por ahí está ¿verdad? agarramos esa espada mira que es un sable y está afiladito lo primero y la modalidad de lo que vamos a hacer que explica hacerlo a nuestro pueblo por eso voy a conformar un equipo especial para que el pueblo se incorpore ya se incorpore en este tema y en el próximo que voy a anunciar hacer las cosas de nuevo y nuevas y bien hechas o lo hacemos o lo hacemos no tenemos más opción entre vencer o morir es necesario vencer y nosotros venceremos así que vamos a una transformación de toda la misión de la alimentación pero en tercer lugar debemos ir inmediatamente a una reestructuración de Mercal y Pedeval junto a la comunidad Mercal sobre todo y Pedeval además cuando fue creado por nuestro comandante Chávez de manera verdaderamente uno cada vez mira más a Chávez que genio que capacidad que disciplina creó el Mercal y creó el Pedeval para llevar el fruto de la producción nacional y de lo que traje dijéramos importado llevarlo al pueblo en su comunidad Mercal cuando era más chiquito pues no había Mercalito surgieron por allí algunos supermercal ¿verdad? Pedeval Pedevalito Superpedeval sistema Mercal Pedeval ese es nuestro sistema nuestro sistema no es el sistema de grandes supermercados tipo bicentenario lo digo y lo asumo yo esa es la visión mía me perdonan que diga yo me perdonan camarada porque yo no soy individualista ni yoísta no lo soy no lo he sido ni lo seré nunca no tengo ego no joda me perdonan que diga yo pero yo veo eso así el sistema de supermercados es para otros lo creo firmemente nuestro sistema es Mercal Pedeval Mercado Comunal Pedeval Obrero Mercal Casa casa por casa ese es nuestro sistema es ir a la familia a la comunidad y hacerlo productivo como un sistema de servicio llevar el producto a nuestro pueblo y como funcionó y ha funcionado pero como funcionó bien si se puede después lo vulneró toda esta crisis la peor de las crisis es la moral y bueno se nos vulneraron sistemas y cuando nos metimos más en la guerra a fondo es como la guerra pues ustedes saben más porque la estudian la guerra genera algunos caos verdad las confrontaciones cuando se confrontan dos fuerzas y bonga y sale algo nuevo y la ciencia del arte militar es el manejo en buena medida de los caos y los desórdenes que surgen de grandes confrontaciones en este caso bélicas y el surgimiento de nuevos niveles y formas de organización para el orden para un orden Mercal es el modelo Mercal y después el comandante Chávez cuando nos tiraron una andanada en el 2008 fue el día 2008 creo Pedevar nos tiraron aquella andanada después del referendo bueno para el ah miren para el referéndum de la reforma constitucional del 2007 nos tiraron una guerrita económica probaron algunas cositas de esta desaparecieron la leche ¿te acuerdas Erika? el pollo desaparecieron un poco de cosas entonces decían no si me aumentan el precio te lo subo bueno aumentan el precio que proponen se aumentaba el precio y desaparecían más ya esta guerrita la ensayaron en distintos momentos no sé si el gobernador Carrizales era vicepresidente en ese momento 2008 no recuerdo si 2008 claro este y se creó Pedeval con un nuevo concepto entonces Pedeval no iba a subsidiar precios ¿no? iba a ser productivo no iba a ser solamente o sea iba a vincular cada producto que llevara a sus estantes iba a buscar ser un gran articulador de la producción nacional y así está la base de Pedeval cuando uno ve Pedeval en las distintas partes del país Pedeval tiene una capacidad productiva buena y es el concepto correcto son los dos conceptos nuestros el eje es la recuperación original de Mercal Pedeval avanzar pero con el pueblo sin el pueblo es imposible si creemos que una cosa de unos especialistas de unos nuevos gerentes pon a a Jesucristo y sin el pueblo será imposible es con el pueblo con el pueblo todo y el pueblo tiene nombre apellido residencia y organización rostro el pueblo es visible el pueblo del Mercal de la calle 1 del Valle visible ¿no? ahí hay una comunidad y tenemos que agregarle a toda la misión de alimentación porque podemos porque es necesario y es urgente el concepto productivo entonces hay que vincular queridos camaradas hermanos y hermanas Mercal Pedeval los mercados comunales y todo el sistema vincularlo al Ministerio de Agricultura y Tierra de producción agrícola y Tierra al Ministerio de Pesca y Agricultura y con mucha fuerza al Ministerio de Agricultura Urbana para que se dé el milagro bello aquello de que la comunidad produce y tiene el Mercal para vender la comunidad produce y tiene el Pedeval para venderlo y tiene quien se lo compre y se lo pague para que la comunidad siga produciendo un nuevo sistema el gran motor para un nuevo sistema de producción distribución comercialización y de precios justos no es la empresa privada no es la misión alimentación camarada que vaya ordenando reordenando y generándonos metabolismo vaya marcando el rumbo vaya marcando el rumbo ustedes se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos vaya marcando el rumbo de todos los privados que quieran producir pero yo le pido el maíz a tal hablando de maíz aquel que no produce nunca nada aquí en este país que se seque que se seque el que no se debe secar es nuestro pueblo ese que se seque que bastante robo a este país ¿no? ahora ir estableciendo el nuevo metabolismo el nuevo mecanismo rescatando lo original recuperándolo potenciándolo bueno lo que se ha dado pues ahí vimos vuelvo a mostrarlo inclusive para los que no estaban para que sepan imagínense ustedes cuánto puede importar un país que en el mes de enero esto es una comparación de los meses de enero fíjense 2010 ingresó en el mes de enero 1799 millones de dólares 2011 2400 2012 2343 2014 3317 2014 perdón 3010 el año pasado en enero nos ingresó 815 y este enero de este año con el petróleo a 21 nos ingresó 700 millones perdón 77 millones de dólares hombres y mujeres de la patria en el momento holgado está bien quizás cometimos errores de no producir aquí todo lo que había que producir y es más fácil comprarlo y se cometió un segundo error que se empezó y lo acabamos de descubrir ahí está ataque al gorgo José Amas ahí están los gorgo gorgojitos hablando todos los gorgojos están cantando como como Plácido Domingo todos los gorgojos echándose culpas por aquí y por allá y los gorgojos agarraban los productos importados de gran calidad y dejaron de llevarlos al Mercal al Pedeval y empezaron a llevar la mitad para bastos y centenarios y algo más de la mitad para vendérselo bien caro a restaurantes y a sistemas privados cuando esto es para servir a un pueblo y la misión de alimentación bien fortalecida bien funcionando genera las condiciones para que el resto de la economía tenga un metabolismo de buen funcionamiento los obligamos a funcionar eso es lo que llamaba Chávez el injerto productivo socialista el injerto de lo nuevo y tronco de injerto eso ya no es un injerto eso ya es un tronco nuevo las ramitas van agarrando mínimo o lo agarran o lo agarran así que una gran reestructuración de la misión de alimentación y Mercal que sea Mercal otra vez poner el acento en Mercal en Pedeval a todo su nivel pido ayuda hermanos gobernadores esto no lo puede hacer el gobierno nacional solito por aquí yo ayuda alcaldes alcaldesas líderes sociales fuerza armada nacional bolivariana pido la ayuda de ustedes por su disciplina su organización su visión su amor a la patria su patriotismo pido ayuda en esta tarea ayuda y esto es mucho trabajo mucho trabajo verdaderamente en tercer lugar ¿verdad? estamos hablando solo de la alimentación nuestra ordenar lo nuestro ordenarla esto no va a ser de la noche a la mañana nadie se engañe no que mañana no, no, no y preparémonos para atenciones que creen hay grupos y cosas pero tenemos que hacerlo con firmeza con decisión que nadie vacile caballero nadie debe vacilar y apoyo popular el máximo apoyo popular del pueblo movilizado organizado consciente hablando entregando información y dando resultados concretos y en cuarto lugar igualmente vamos a hacer una reestructuración del sistema de bodeguero creación maravillosa también estábamos viendo nosotros nosotros tenemos casi 12 mil bodegueros el sistema de bodegueros saben ustedes cómo surgió ¿verdad? el bodeguero es para llevarle a la comunidad directa en sus distintos niveles bodegas abastos y mercados asilo abierto los productos lo que empezó con un grupo de alimentos ustedes saben después bueno se desplazó como nos decía alguien ayer se deslizó hacia otros servicios otros productos de limpieza etcétera pero eso también está penetrado no quiero juzgar a nadie ni que paguen justos por pecadores las comunidades nos dicen que hay bodegueros que funcionan y son verdaderos patriotas hombres y mujeres a ellos todo mi apoyo y todo nuestro apoyo con justicia con justicia pero también hay que decir que está vulnerado el sistema de bodegueros entonces llega el bodeguero X recoge en su bandola los productos que es una comunidad y al salir se para en la esquina y los vende a los bachaqueros y llega la comunidad con un pelito y se los vende a sus amigos y la comunidad queda insatisfecha y brava y a quien le inventan la madre a quien a Maduro entonces en cuarto lugar inmediatamente una reestructuración del sistema de bodeguero de distribución para crear un nuevo sistema de bodeguero y mercados comunales productivos a cielo abierto orientar toda la fuerza que tenemos de esos 12 mil bodegueros de esos 12 mil sistemas de esas 12 mil rutas hacia todos los mercados comunales que podamos instalar y sean sustentables y tengan el carácter productivo y rindan el servicio al pueblo quizás 12 mil pudiera ser una exageración ¿verdad? entonces cuatro niveles crear la corporación única de servicios alimentarios y productivos en segundo lugar una reestructuración radical total y profunda de abastos bicentenario y ataque al gorgojo en tercer lugar recobrar de manera inmediata junto al pueblo la fuerza y la capacidad original de mercal mercal original y pedebal y en cuarto lugar establecer un nuevo sistema de bodegueros y mercados comunales que funcione es mucho lo que se ha hecho y se sigue haciendo en todo este ataque y con 77 dólares ingresando en el mes de enero es un milagro y debemos mantenerlo es un milagro ¿eh? y establecidas estas pautas profundas debemos nosotros rendirle cuenta al pueblo cada semana hemos avanzado en esto en esto no pudimos avanzar aquí se creó un problema vamos a avanzar aquí etcétera etcétera esto es una de las áreas como hemos dicho el motor agroalimentario y este plan de reestructuración de la misión alimentación si pudiéramos decirla es prioridad máxima total y absoluta como la luna llena pues como dijo nuestro comandante aquel día no hay cosa más importante que esta bueno y esto también debe tocar los sistemas de farmapatria arepera panadería bueno esto es una cosa memorable hay que confiar en el pueblo y el pueblo hay que confiar en sí mismo y no dejar que nadie corrompa a un compañero aquí a un compañero allá para poder avanzar en segundo lugar ¿verdad? de estas cinco ajá eric está pila vale de estas seis acciones está el sistema de precios yo le he pedido al equipo económico que a nivel del consejo nacional de economía productiva en diálogo en diálogo directo con el pueblo junto al pueblo siempre vayamos a un proceso de aplicación en esta nueva etapa de la ley de precios justos para establecer los nuevos precios en base a los costos reales y el criterio de precios justos que está en la ley y de precio máximo de venta del público en primer lugar de los cien servicios y productos fundamentales de la vida del pueblo y acabar con algunas cosas que se nos desfasaron y es una loquera producto no sé ayer me ponía un ejemplo que cuesta dos bolívares sí un producto dos bolívares ¿qué cuesta dos bolívares? en la realidad actual de la crisis económica de la guerra económica y de la situación que hemos descrito que conocemos y que debemos seguir explicando ¿qué puede costar dos bolívares? yo sí le puedo decir la gasolina llenar un yo iba a decir un cartón de gasolina un tanque de gasolina seis bolívares cinco bolívares cuatro bolívares hace como hacía uno cuando era chamo y no tenía ni medio uno le echaba lo que podía le echaba treinta litros y pagaba allí treinta litricos es un bolívares me imagino un bolívares uno cincuenta ¿ah? pero vamos a un nuevo sistema de precios una de las cosas Jesús Faría que estudia los temas económicos Pérez Javá camarada de la economía Rodolfo Medina una de las cosas que más ha caotizado el sistema instalado neoliberal neoliberal si alguien quiere saber qué es el capitalismo neoliberal es lo que usted tiene ahorita en las calles es una revolución bueno que quiere construir el socialismo y tiene en las calles hoy un neoliberalismo salvaje instalado y una de las cosas que tenemos que lograr William Contreras nuevo presidente de la SUNDE economista estudioso también compañero gran conocedor de estos temas experto en estos temas una de las cosas que tenemos que lograr es aplicar la ley y hacerla respetar y hacerla respetar adaptada a los costos reales que tienen hoy los productos lo cual modificará algunos precios y siempre buscaremos el precio justo con el costo real y el precio máximo de venta al público son dos instrumentos ¿verdad? para este caso del sistema de precios y de la transformación del sistema de alimentación bueno yo he designado un equipo especial porque son es un tema muy especial que es un estado mayor para la implementación del nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación tienen que ir de la mano son hermanitos pues son así ¿verdad? porque todo la fijación el modelo de costos y luego el precio final se va a expresar en Mercal Pedeval y en nuestro sistema y luego se va a expresar en todos los demás ¿verdad? nosotros tenemos la ventaja que en Pedeval Mercal nosotros podemos aplicar subsidios directos como la vamos a aplicar eso lo vamos a explicar más adelante no hoy los sistemas de subsidio directo a la familia subsidio directo a quien lo necesita como una de las fórmulas de este proceso de superación de la emergencia y estabilización nada de esto es fácil que ahora no venga a salir uno pegando gritos y otro lo quito por allá y Ramos Alú todo esto se está haciendo con el equilibrio que nos da la ley y la constitución y nuestro pensamiento económico humanista revolucionario recuperar lo nuestro ¿para qué? para el pueblo la misión de la alimentación y vamos entonces a la aplicación con la última reforma que le hicimos en diciembre que nos permite fijar costos de producción y precios en la distribución comercialización si que se burle de manera continua como hicieron con la primera ley de precios justos que se sacó entonces como se permitía un 30% máximo de ganancias facturaban 10 veces el mismo producto y cuando llegaba a Zundé aquí estoy mira y le metimos en la ley un elemento que corrige ese factor así que para encargarse de estas dos grandes tareas simultáneas necesarias y que tienen un solo objetivo ir estabilizando en medio de la emergencia económica elevando las capacidades productivas estableciendo los costos reales de los procesos productivos y estableciendo precios justos y precios máximos de venta al público vamos a instalar un estado mayor para la implementación del nuevo sistema de fijación de precios y la reestructuración de la misión alimentación en este estado mayor que lo va a dirigir el vicepresidente de economía productiva Miguel Ángel Pérez Abad pido la incorporación de la fuerza armada nacional bolivariana en todas las redes en todas las SODI del superintendente nacional de defensa de los derechos socioeconómicos economista William Contreras del ministro de alimentación compañero general Marcos Torres y de todo el equipo económico y además quiero que se incorpore a todo nivel hoy ya de manera especial quiero que se incorporen en el estado mayor para la fijación del nuevo sistema de precios y la reestructuración total de la misión alimentación los consejos presidenciales de gobierno popular de las comunas de los campesinos campesinas pescadores y pescadoras de las mujeres de la clase obrera entre otros pero primordialmente estos 1, 2, 3, 4, 5 consejos presidenciales comunas campesinos pescadores mujeres y clase obrera pero incorporarse es incorporarse no es que ustedes van a venir a una reunión a tirar flechas o a veces las caras así y nos vamos a parábola a la opinión de los compañeros ustedes saben que no que bueno correcto este ustedes ustedes deben incorporarse con comités de trabajo la SUNDE tiene que transformarse toda yo ya le di las órdenes a a William transformarse en un verdadero poder sustentado en el Estado el Estado de Derecho de Justicia incorporar a las comunas y más es del poder de incorporarse las comunas la clase obrera los campesinos los pescadores y las mujeres y cualquier otro consejo presidencial que solicite su participación no solo a nivel nacional para vigilar proponer participar sino a nivel concreto local local ¿verdad? allá en Barlovento ¿verdad? allá en Barcelona allá en Bolívar ¿verdad? en Catia en Valencia en lo concreto compadre con el mapa en el caso del nuevo sistema de fijación de precios el mapa prioridades a proteger RUM consultado aprobado trabajado anunciado segundo nivel segundo nivel de prioridades Prasping Pum Pah tercer nivel de prioridades Rácata y en el caso de la transformación de estos cuatro niveles también compadre el abasto bicentenario no sé dónde transformalo en un buen pedibala saldrá la propuesta de la comuna vamos a darle y se crea el comité comunal comunitario que trabaja gestiona hace función contra el oro ¿verdad? eso es lo que el pueblo quiere hacer convoquemos al pueblo a esa gran transformación como decía Aristóbulo ahorita no estamos partiendo de cero el punto de partida es alto es muy alto lo cual avisora victoria ¿verdad? bueno en tercer lugar el tema de la gasolina bueno ustedes saben es un tema que durante mucho tiempo se ha debatido el año pasado de hecho se abrió un debate en todo el país sobre eso yo le dije a todos ustedes saben que aunque había apoyo mayoritario para hacer un nuevo sistema de precios de la gasolina era evidente que los grupos de violentos guarimberos tenían montado su plan para convertirlo en parte de la campaña electoral y violencia en el país así era y que todo tiene su momento todo tiene su momento el 2015 no fue el momento para un nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana ustedes saben que es la gasolina más barata del mundo eso lo sabemos ¿verdad? saben que PDVSA y el gobierno pagamos por echar gasolina saben que compañeros trabajadores bomberos de las gasolinas se quedan con muchísimo más dinero que lo que cada quien paga en la llenada de su tanque mis hermanos transportistas taxistas camioneteros mototaxistas saben que la gasolina es una parte muy minúscula del sistema de costos del funcionamiento del transporte público en manos de privados de particulares o de cooperativas un camionetero que tiene una camionetica de estas de 30 puestos esa tiene tanques de 100 100 litros al día le echa dos veces dos veces Mervín Maldonado fue camionetero en su primera juventud fuiste colector cuando estudiaba en la universidad de los Andes Mervín ministro de juventud era colector en Mérida pone rojito yo era chofer porque te iba a poner rojo somos colegas pon tú una camionetica de esa le echa dos veces ¿verdad? Erika ¿tú te acuerdas de Roque Silvia en aquellos años Roque Pérez por ahí anda militante un saludo en los teques bueno Roque tenía una camionetica de esta y más o menos nosotros nos pasábamos con el año 94 95 96 etc en propatria ¿está trabajando contigo? bueno hoy por hoy el costo de la gasolina es casi nada pues ¿por qué llenar un tanque de 100 le debe salir como en 20 bolívares ¿verdad? oh vale 100 5 bolívares 5 bolívares ¿ah? 10 bolívares pues redondeo redondiemos 10 bolívares ya va 10 bolívares vamos a redondear una camionetica de un camarada le salen 10 bolívares ¿verdad? un pasaje está 20 bolívares o sea que un pasaje paga dos hechas de gasolina la verdadera estructura de costos del transporte público en manos de particulares privados y cooperativistas está en la resolución del problema que te toca a ti Miguel Pérez Abad que es producir los repuestos los cauchos las partes los insumos hemos creado las proveedurías y tenemos que producir lo que las proveedurías venden porque se acabó el importado entiéndame se acabó quien le promete a usted continuar con el importado lo está engañando a producir se ha dicho o producimos o producimos Venezuela tiene que producir todo y tiene capacidad para hacerlo tenemos capacidad para hacerlo entonces una de las preocupaciones siempre es el transporte y si alguien lo sabe somos nosotros me ahorro los recuerdos hoy no es así y ha llegado la hora de que también instalemos de ahora para los años futuros un sistema que garantice el acceso a los derivados de los hidrocarburos a precios justos venezolanos pero que garantice dos cosas el pago de lo que se invierte para producir esa gasolina e inclusive bueno el funcionamiento sano de nuestra petrolera y un poquito más siempre hay un plus un extra ¿verdad? es un tema importante he recibido el mensaje de mis hermanos en la misión transporte y de los transportistas del país de apoyo y comprensión a este nuevo sistema que voy a instalar vamos a instalar para cobrar la gasolina vamos a cobrarla porque estábamos pagando por echarla ¿verdad? estábamos pagando por echarla por ejemplo la gasolina en Estados Unidos en dólares cuesta 0.78 dólares el litro normalmente eso cuesta mucho más pero ahorita ustedes saben todos esos precios han bajado allá producto de la caída de los precios petroleros normalmente un litro allá pudiera costar 1.5 o 2 ¿verdad? tú que viviste en Nueva York no en Barcelona en Barcelona catalán no Barcelona yo creía que era en Cataluña que viva Cataluña que viva Messi mira ah ustedes son de Real Madrid ¿quién es de Real Madrid? levanten la mano muy bien mira el Real Madrid tú eres el Real Diosdado Rodrigo Piñate y el negro allá también es de Real Madrid está bien ¿y de Barcelona? nosotros somos el Deportivo Anzuate estamos en los Criollos está bien ¿y del Magallanes? miren menos Magallaneros aquí vale perfecto está bien la Guaira hay Guaireños aquí los Tigres Aragua quedaron campeones vale miren hermano en Estados Unidos está ahorita en 0.78 decía puede estar en 1.52 normalmente cuando los precios están a nivel equilibrado en 60 en 70 como es el nivel que tiene que lograr el precio petrolero en Colombia ahorita está hoy 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 está en 1.08 1 dólar nuestra hermana Colombia y en nuestra amada Venezuela está en 0.01 dólar centavos de dólar pido disculpas 0.01 centavos de dólar esto es una medida necesaria una acción necesaria de ir equilibrando yo la asumo la asumo por la calle del medio y creo en la fe y la confianza que me han transmitido mis hermanos transportistas en el marco de la misión transporte bueno seguramente ahí ya se han tomado algunas decisiones para espaciar los aumentos justos y controlados en el sector transporte en la misión transporte si hay algún elemento háblenlo pero llamó a la paz y al respeto junto al pueblo los transportistas a todas estas decisiones necesarias si algún día alguna vez en la historia hubo un diálogo con todo el sector transporte y un empuje para apoyarlos con la misión transporte misión maravillosa es en este momento entonces con ese diálogo con esos pasos que se han dado con los financiamientos con la política de seguridad social y los pensionados por miles con el apoyo en las proveedurías ¿falta mucho por hacer? claro que sí sustitución de flota y la misión transporte de los millones de pasajeros que transportamos nosotros en nuestros autobuses yutón ahora tenemos la fábrica la fábrica está produciendo 100 autobuses mensuales nos estamos produciendo aquí en Yaracuy allá en la tierra de María Leónza 100 autobusitos ¿y para quién van esos autobuses? va para el transporte público de los nuevos sistemas creados a nivel nacional y un porcentaje va para el transporte público en manos de particulares privados y cooperativos ¿verdad? 70 para allá 30 para acá a veces es 60 40 ahorita porque arrancamos produciendo 100 autobuses nada más cuando lleguemos a mil y pico pudiéramos emparejar 50 y 50 y renovar toda la flota flota autobuceros carrito por puesto y mantener el plan de los taxis ya con los nuevos esquemas para que no se repitan los errores que se cometieron los nuevos esquemas con el plan de los 100 mil nuevos taxis así que al sector transporte yo le agradezco su apoyo movilizado y consciente al pueblo venezolano bueno yo le pido que este nuevo sistema que seguramente evolucionará y se adaptará a las circunstancias más adelante bueno sea un sistema recibido y apoyado los recursos así lo digo los recursos que vamos a recoger como este nuevo sistema de precios de la gasolina van a ir de acuerdo al artículo de la ley orgánica de emisiones y grandes misiones y micromisionas fijense ustedes ley orgánica de emisiones grandes misiones y micromisiones ley habilitante aprobada por el presidente Nicolás Maduro Moro en el marco de la ley habilitante de diciembre del año 2014 allí yo creé el fondo nacional de emisiones para financiar todas las emisiones le agradezco al hoy diputado don Héctor Rodríguez Castro que era ministro entonces y vicepresidente social que propuso esta idea maravillosa don Héctor Castro Héctor Rodríguez perdón y este fondo nacional de emisiones lo que en la ley es ley orgánica y me está hablando ellos que van a hacer leyes para las emisiones las leyes existen ya respeten pónganse a trabajar para ayudar a la economía y no perder tanto tiempo Ramo Jalú ahora fondo nacional de emisiones se crea artículo 43 el fondo nacional de emisiones para la gestión asignación y administración de recursos destinados a las misiones grandes misiones y micromisiones ¿verdad? con este fondo este fondo nacional de emisiones va a recibir todos los recursos extraordinarios que se generen con el nuevo sistema de precios de la gasolina venezolana de la gasolina 91 que va a pasar a costar un bolívar y de la gasolina de 95 que va a pasar a costar 6 bolívares el litro todo todo si usted tiene un carrito de 40 de 40 litros usa 91 le va a costar 40 bolívares ¿qué cuesta 40 bolívares? ¿es un refresco? ¿una malta? ¿ustedes están de acuerdo en que yo establezca el nuevo sistema de precios de la gasolina? un bolívar la de 91 y 6 bolívares la de 95 aprobado y todos los recursos van para el fondo nacional de las misiones grandes misiones y micromisiones Aristóbulo todos los recursos fíjense la gasolina de 95 es una gasolina especial para un tipo de vehículo ¿verdad? en el parque automotor venezolano en el parque automotor venezolano el 30% del parque automotor necesita de esa gasolina ustedes saben cuánto es el parque automotor el número de vehículos carros vehículos en general que utilizan la gasolina 95 hoy el 70% producto de los precios y no le hace falta no le hace falta su vehículo puede funcionar tranquilamente con 91 esto nos va a ir ayudando a poner las cosas en su lugar y ojalá logremos que el 70% bueno le eche gasolina de 91 y el 30% que la necesita use su gasolina de 95 a 6 bolivitas una camioneta de esta fuerte que utiliza gasolina 95 ustedes saben cuáles son verdad hecha 100 litros 60 litros hecha la camioneta 6 por 6 360 bolívares ¿cuánto cuesta una cerveza? 120 ah ¿cómo saben ustedes? ¿cuánto cuesta una empanada? 300 bolívares bueno lo cierto es que en una camioneta de esas usted con 360 bolívares bueno se mueve una semana 15 días 10 días lo que más o menos nos tiene que llevar esto también a un consumo eficiente a un ahorro nosotros gastamos un aproximado de mil millones de dólares en importaciones de productos para hacer la gasolina en 95 con esto si van las cosas al nivel que tienen que ir nos ahorraríamos por lo menos 800 millones de dólares que pueden ir a medicina a comida a desarrollo económico ¿verdad? es ganar ganar el nuevo sistema de precios es ganar ganar cobrar la gasolina es una necesidad un bolívar la de 91 y el mismo camionetero que trabajaba con Mervin ¿verdad? si va a echar 200 litros por día va a gastar 200 bolivitas quiere decir que para la estructura de costo del camionetero es casi cero y nosotros comprometernos camarada Luis Sauce Luis Sauce es igual que yo él empezó como trabajador del metro de Caracas en el área de mantenimiento y estaciones y de tráfico llamado tráfico que es los trenes trabajador de trenes yo lo conocí ahí hace 20 años más de 20 años estábamos más jóvenes era trabajador ¿quién iba a pensar que iba a ser ministro de transporte y obras públicas? joven venezolano que viene de la clase obrera colega del metro de Caracas Luis Sauce Luis junto a la misión transporte ¿no? con el apoyo como el alto mando político ha activado un apoyo especial para todas estas tareas incorporando a Tarek el Eitsami en esa tarea de apoyo y el apoyo de todo el equipo de la misión transporte bueno atendamos todos los temas y que se entienda muy bien todo y yo pido por la paz del país su estabilidad su recuperación que esta medida necesaria sea apoyada activamente por nuestro pueblo en la calle yo les pido a ustedes en la familia en la esquina cuando haya jugado Minó y con marchas movilizaciones declaraciones posturas claras todos estos recursos son más de 200 mil millones de Bolívares fíjense ustedes les dije por tributos 400 mil millones nuevos por las reformas que hice a las leyes y otros asuntos y por el precio de la gasolina va a ser un ingreso también fuerte que va directamente al fondo y he decidido que el 30% de los nuevos ingresos vayan dirigidos directamente ministro Luis a la misión transporte que a través de sus distintos mecanismos se conviertan en vehículos en créditos en repuestos en apoyo 30% de todos los recursos que va a generar este nuevo sistema de precios que empieza a instalarse a partir de el viernes 19 de febrero pasado mañana las 1600 bombas de gasolina tendrán su servicio normal con el nuevo sistema de precios y cada vez que usted eche gasolina allí está apoyando la construcción de las viviendas allí está apoyando las misiones grandes misiones la educación pública pero además está apoyando el fortalecimiento de PDVSA en sus equilibrios tercer lugar dije correcto en tercer lugar correcto le pido a la clase obrera a mis hermanos y hermanas bueno en revolución apoyar activamente y a los dirigentes del bloque de la patria diputados diputados desmascarar a cualquiera de estos señores que sabemos lo que hicieron en un pasado contra el pueblo y sabemos lo que hace en otros países donde la derecha lamentablemente ha tomado nuevamente posiciones de mando y de gobierno en cuarto lugar el nuevo sistema de divisa deberíamos a un intermedio ¿verdad? en cuarto lugar Luis José Marcano hay que hacer un buen resumen de muchos elementos de esta agenda económica bolivariana para construir el futuro hay que hacer un buen boletín Eduardo Piñate Ernesto Villegas para los movimientos sociales las fuerzas políticas blancas congreso de la patria pero eso es ya no que se van a ir de aquí las ideas centrales las explicaciones comunicarse Isis compañero con los consejos comunales activarse activarse nuevas dinámicas informativas comunicacionales ¿verdad? y seguir compañero vicepresidente Aristóbulo bueno alimentando la agenda económica bolivariana los 14 motores las tres líneas estratégicas estas decisiones necesarias para ir logrando una nueva dinámica de la economía nuevos equilibrios dinamizadores podrían llamarse nuevos equilibrios dinamizadores que deben ser progresivos pero no deben detenerse más nunca porque a veces activamos buenas acciones y volteamos para allá mucho tiempo y cuando volteamos para acá lo que estábamos buscando no lo tenemos ¿verdad? y entonces en este cuarto tema también me perdonan lo extenso me duele un poco la garganta estoy tratando de ser pedagógico claro amplio veraz y sintético pido perdón si en lo último no lo logro lo sintético nuevo sistema de divisas Venezuela queridos hermanos 100 años se dedicó a administrar y distribuir los dólares petroleros los dólares se utilizaron dos maneras algo que llamaron el control de cambio y algo que llamaban el libre cambio que no tenía nada de libre los dos sistemas eran para administrar los dólares petroleros que ingresaban el país se acostumbró a no hacer nada para que ingresara dólares por ninguna otra vía y todos los factores de poder económico se dedicaron fue a buscar cómo conectarse con esos dólares solo hasta la llegada del comandante Chávez y las medidas especiales frente a la guerra económica del 2003 que tomó instalando un sistema de control de cambio solo hasta el 2003 los poderes económicos de este país y del mundo dispusieron de todos los dólares por todas las vías cuando existió el modelo de llamado libre cambio llamado libre cambio donde ninguno de nuestras familias podían libremente participar qué familia clase media clase media baja llamadas así me perdonan los marxistas y los leninistas también perdona Rodríguez así quien de una familia trabajadora tenía acceso a viajar al exterior quien podía salir y comprar 100 dólares nadie el libre era para que tenía el poder económico y podía acceder a lo que llamaban sistema libre y al final terminó siendo en distintas épocas de la historia de 1908 10 18 20 hasta el año 2003 distintos sistemas para distribuir la riqueza petrolera a los grupos de poder económico o por el llamado sistema libre o por el llamado control de cambio de las épocas como el de Recadi conocido tristemente recordado algunas de estas cosas ustedes los más jóvenes no lo no lo recuerdan y seguramente la mayoría la mayoría de nuestro país no tiene esta información y este tema no se ha estudiado yo lo pongo sobre la mesa a los expertos a los estudiosos a los que manejan bien los temas que se los expliquemos a nuestros compatriotas eso se acabó y fue progresivo como fue surgiendo un nuevo sistema en el 2013 creamos el SICAC ¿se recuerdan? el dólar protegido a 6.30 más el SICAC sistema de subasta y en general comenzó a funcionar bastante bien y hacia el sistema de subasta fue derivando deslizándose un conjunto de productos y bienes para su importación ¿de dónde se sacaba todo el manantial de dólares del petróleo? uno para proteger los rubros fundamentales de nuestro pueblo 6.30 y el otro en el sistema SICAC que también es un sistema de protección SICAC se movió 8, 9 dólares 10, 11 por ahí se movió sistema de subasta las primeras de cambio funcionó bastante bien inmediatamente en el 2013 surgió Dollar Today y comenzó esta guerra terrible terrible luego hace un año yo creé un tercer sistema para ir trabajando en el combate pues e invité en el combate contra Dollar Today invité a los sectores privados empresariales a que participaran allí Estado y privado lo llamé sistema marginal de divisas entonces tres sistemas nadie iba a pensar que esta curva del ingreso petrolero se iba a venir de esta forma hacia abajo de 37 mil millones ingreso de 12 mil mantuvimos el sistema de protección 630 el sistema CICAT no pudo seguir funcionando y el sistema CIMAD que tiene características para moverse en el mercado surtir en el mercado traer dólares y flotar funcionó de manera regular a mal 2015 se recordará como el año de la transición del sistema llamado cambiario venezolano estos son temas profundos muy importantes para la historia económica del país que ha pasado pero sobre todo para la historia económica que está por construirse son temas muy importantes que nadie venga aquí a caerse a covas que liberen el bravo que hagan esto no 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 la derecha no tiene propuestas sobre esto no la tiene el pelucón gorgojo dice que le va a quitar 60 mil millones de dólares al fondo monetario y con eso él resuelve todo además de gorgojo y pelucón mentiroso mentiroso bruto bruto no tienen propuestas empresarios que me escuchen digo empresarios porque están en la actividad económica empresarios fundamentalmente cuando uno no es empresario uno está en otras actividades profesional social etcétera ¿verdad? si yo soy músico como era Anselmo López gloria de nuestra música que se fue al otro paisaje a cantar con nuestro comandante y con Alí Anselmo anda con su bandolera dando conciertos entonces los empresarios yo les digo la derecha no tiene alternativas propuestas ni opciones para nada de lo económico de este país pero lo que menos tiene es para el tema de que ellos llaman sistema de cambio es lo menos que tiene porque todo lo que proponen es inviable es criminal es mentira es brutal es neoliberal nosotros nosotros no hemos puesto a trabajar esto es muy importante hombres y mujeres del pueblo que me escuchan además de casa profesionales estudiantes maestros maestras trabajadores nosotros no hemos puesto a trabajar a fondo este tema tiene que ver con las líneas estratégicas las tres el sistema de guerra económica del sistema cambiario cómo desmontarlo el agotamiento del rentismo en el sistema cambiario cómo sustituirlo y la construcción de lo nuevo las tres líneas estratégicas aplicadas al tema cambiario el tema de las divisas ¿verdad? y la conclusión es la necesidad ya de instalar un nuevo sistema de divisas en el país que incluya de manera integrada e integradora la creación de la fuente de divisas la captación su inversión y su administración eso es lo que nos dice la necesidad económica del país hoy y es lo que nos dice la realidad histórica del agotamiento del modelo rentista es un tema de temas ¿no? Miriana y en España un temazo ¿no? en Antena 3 es increíble mire yo le voy a decir yo veo los noticieros de Antena 3 y de Televisora Española ayer éramos la segunda noticia es impresionante ¿vale? como la élite española tiene una obsesión con nosotros le tienen miedo a Bolívar tiemblan al nombre Bolívar todavía y a los hijos de Bolívar y a las hijas de Bolívar me da mucha risa ¿verdad? porque nosotros vemos los noticieros y ellos de repente se van a referir a algo malo los comentaristas periodistas sí porque usted se parece maduro pero si usted es bravo ¿vale? pues se ha metido conmigo estaba hablando de una cosa mala ya usted se parece maduro antes lo decían de Chávez usted sí es bravo ¿verdad? no puede compararlo con otra cosa porque de allá pues medio loco ¿no? entonces el nuevo sistema de divisas para la creación captación inversión y administración con cinco componentes vitales el primero de todos que gracias a Dios lo creamos en el 2014 es el plan nacional de divisas del país claro el plan nacional de divisas que creamos en el 2014 estaba marcado por el rentismo petrolero como administrar el chorro pero bueno lo hicimos si no mira esta gente hubiera hecho mucho más daño plan nacional de divisas así como hay un presupuesto pues de la nación en Bolívar y cada gobernación tiene un presupuesto ¿verdad? plan nacional de divisas para cumplir las necesidades del país ¿verdad? plan nacional de divisas es el primer instrumento y tiene que ser transparente público es el primer instrumento del nuevo sistema de divisas plan nacional de divisas en segundo lugar la defensa de nuestro ingreso fundamental del petróleo no vamos a renunciar Ramos Alun no vamos a renunciar a defender Lopeb a defender el mercado petrolero a defender el petróleo venezolano a pesar de que ustedes estén aliados para perjudicarlo con los gringos la defensa como estamos haciendo con paciencia con la razón con estrategia con articulación en la nueva situación ojalá de verdad haya una consolidación del repunte de los precios petroleros que empezó hoy hoy se recuperó ¿verdad? ¿cuánto? el nuestro no al cierre estábamos haciendo seguimiento del mercado mundial se había recuperado algo más de dos dólares el día de hoy correcto fíjate no pero después subió en la tarde el venezolano debe estar más o menos en 25 es muy bajo es muy bajo hoy subió dos dólares setenta y cinco con los anuncios que se hicieron el día de ayer en Doha en Qatar y hoy en Teherán República Islámica de Irán y ahora bueno vienen otras gestiones que se están haciendo a todo nivel de los productores OPEP y no OPEP y nosotros estamos empujando otras iniciativas que cuando se concreten se estarán anunciando también en distintas capitales del mundo petrolero mundial del mundo petrolero perdón entonces lo segundo de este componente eso es un sistema el plan la defensa del petróleo y ver cómo se comporta y cómo lo vamos logrando es un sistema para el nuevo modelo económico que están haciendo ya el sistema no es cuánto cuesta el cambio único o cuánto cuesta el cambio dual o cuánto cuesta el cambio triple no el sistema es crear la riqueza administrarla creada y estabilizar con un plan todo lo que necesita Venezuela en inversión en monedas convertibles donde el dólar es una tenemos que irnos liberando de eso e introduciendo el yuan ¿verdad? el euro en algunos casos etcétera etcétera en tercer lugar en tercer lugar las nuevas exportaciones y los nuevos ingresos de divisas pero eso tiene que estar digamos con un seguimiento y una precisión casi de relojero como dice José Vicente Rangel casi de relojero mes por mes cuánto produjimos ahora en febrero en marzo en abril por las nuevas exportaciones por el turismo que ingresaron 10 dólares fueron 10 como dice uno cuando juega dominó y tira una tranca y le salen 3 puntos nada más en la tranca entonces 3 puntos bueno dice Cecilia 3 son 3 y si para uno mejor ¿verdad? 10 son 10 no es lo que buscamos pero es un comentario un ejemplo pues las nuevas exportaciones que tendrán que establecerse ya cuando ya no sean tan nuevas en las exportaciones no petroleras producto de la diversificación económica en cuarto lugar la atracción de inversiones de los dólares que por miles tienen capital venezolano en el exterior es una ventana de oportunidad especial sobre eso es una propuesta muy seria muy sólida traer los dólares para invertirlos aquí traer los dólares para inyectarlos traer los dólares para crear en el sistema financiero que lo permite las leyes creadas por las habilitantes crear cuentas allí que las movamos nuevos sistemas nuevos mecanismos financieros para atraer hacer atractivo la inversión de los dólares que por grandes capitales dicen algunos más de 300 mil millones están en el exterior eso es muy importante todos los países valoran eso todos los países todos grandes países como la China en los procesos de los 80 90 trajeron capitales hasta de Taiwán que forma parte de China una sola China pero ustedes saben los conflictos que ha habido allí todos los capitales de chinos en el mundo que vivían en Estados Unidos le crearon una condición para traerlos a la inversión productiva y al trabajo financiero interno también para creación de riqueza financiera para la China esas experiencias las conocemos bien que crear riqueza financiera líquida internacional hay mil instrumentos financieros para eso mil apalancados en fortalezas que apalancan ustedes saben cuáles yo aspiro muy pronto estar dando buenas noticias y estar tomando acciones sobre estos temas que estoy en este momento apuntalando porque ya está bastante avanzado y si no fuera yo directamente que lo haga bueno el vicepresidente económico junto al presidente del banco central los ministros de economía el vicepresidente ejecutivo activando activando informando a nuestro pueblo y en quinto lugar el sistema de cambio ¿verdad? en primer lugar el plan nacional de divisas adaptado a el momento histórico y el nuevo modelo económico que se trata de crear captar divisas riqueza física internacional financiera en segundo lugar la defensa de nuestro petróleo y solidificar ese ingreso allí estabilizarlo en tercer lugar las nuevas exportaciones trabajadas mes por mes promoviéndolas precisándolas en cuarto lugar la inyección de dólares en el sistema económico financiero venezolano de la inmensa fortuna que hay en el exterior de venezolanos y más allá diría yo no solo de venezolanos pero esto fue pensado para venezolanos en lo fundamental con los instrumentos nuevos que estamos pensando y trabajando y en quinto lugar el sistema de cambio el sistema de cambio el sistema de cambio que vamos a simplificar en dos bandas la banda del sistema de cambio protegido que bueno la explicará el equipo económico que arranca a partir de mañana mañana 18 la banda de sistema de sistema protegido que viene funcionando a 630 y vamos a colocarla en 10 bolívares al cambio del dólar y tendrá como misión proteger a nuestro pueblo en aspectos fundamentales de la salud de la salud de las misiones y grandes misiones de la alimentación y de la acupuntura económica de inyección de dólares para producir para que la economía se mueva tiene tanta importancia como las otras tres porque que se mueva una máquina y que produzca que tenga el insumo los elementos para producir genera riqueza nacional genera productos genera empleo esos cuatro aspectos van a ser protegidos por el dólar a 10 que va a tener un sistema de movimientos sistema de movimientos de acuerdo a parámetros eminentemente sociales económicos y financiero cambiario financiero cambiario porque hay que decir que en el mes de enero tuvimos que administrar para esta prioridad 77 millones de dólares entonces hay mecanismos financieros cambiarios que hay que tomarlas en cuenta y este sistema va a subsumir lo que fue el CICAT un solo sistema de protección como sueño yo que estabilizados los ingresos en divisas de nuestro país nosotros fortalezcamos el sistema de protección de nuestro país de nuestra economía y de nuestro pueblo como sistema único como sueño yo con esa meta como la siento en todos estos procesos de trabajo y no es inalcanzable no es inalcanzable y en esta situación de emergencia económica apuntando al perfeccionamiento de aquel mecanismo que llamé sistema marginal hace un año pero que ya apuntaba una nueva realidad económica del país bueno vamos a transformar el sistema SIMADY en un sistema complementario flotante que funcione recuerdo a las reglas de la economía de los objetivos sociales y del mercado son componentes Luis Vicente León usted es solamente el mercado el mercado el mercado y los sueldos de ustedes los asesores no son componentes lo económico la recuperación de la economía la situación de la economía lo social siempre nuestro pueblo y bueno lo cambiario pues el mercado dos sistemas segundo sistema complementario flotante que arranca en el nivel que se encuentra actualmente y bueno habrá que explicárselo a nuestra patria con este trabajo de sistema ministro Rodolfo Medina ministro de banca y finanza usted tiene un papel aquí vital Rodolfo Medina ministro compañero Jesús Faría ministro vicepresidente Miguel Pérez Abad con toda la experiencia que usted tiene los nombra ustedes presidente del Banco Central de Venezuela es un sistema que nadie vaya a caer otra vez o caiga en la tentación de creer que solamente es un sistema de cambio no lo es el sistema de cambio llamado así para administrar esa riqueza petrolera de 100 años se acabó y debe surgir el nuevo sistema que estimule el crecimiento de una economía portentosa productiva con capacidad de generar la riqueza los bienes y servicios para satisfacer internamente a Venezuela y con capacidad para generar riqueza material física y financiera para exportar para el exterior modelo económico que tenga nuevas bases y una base es el sistema de divisas pues es una realidad si uno se imagina los próximos 100 años en 100 años uno se puede imaginar diversos escenarios en 5 en 10 en 30 en 40 y en todos habrá monedas convertibles internacionales seguramente el dólar será superado y será parte de una canasta de monedas convertibles todo apunta a que el yuan ya es una moneda convertible el rublo ya es una moneda convertible el euro es una moneda convertible el yen es una moneda convertible y América Latina tendrá el sucre en su momento con el favor de Dios y la Virgen y nuestro desarrollo económico así debe ser y Venezuela en su relacionamiento externo en el marco de América Latina bueno tendrá las monedas bueno ojalá las monedas de nuestra América fueran monedas como lo hemos logrado en algunos momentos también de intercambio comercial ¿verdad? si se puede lo hemos hecho lo estamos haciendo el sistema de sucre apunta hacia allá y ha sido exitoso el sistema sucre el sistema sucre hay que repotenciarlo en este marco hay que repotenciarlo en el marco de estas líneas de trabajo del plan nacional de divisas ahí debe incluirse el sistema de sucre el sistema de intercambio en yuanes también lo tenemos es muy fuerte ¿verdad? es muy fuerte nuestra economía y su relación con el yuan también hay que incluirlo aquí por eso es que se llama plan nacional de divisas convertibles de divisas internacionales de monedas internacionales es un nuevo sistema de divisas para una nueva economía que está allí emergiendo de la emergencia de eso se trata el nuevo sistema que he querido explicar en esta primera comparecencia de la tarde y la noche de hoy a las 12 de la noche vamos a empezar la segunda juguito bueno ya para ir aterrizando en los dos últimos puntos ¿cuáles son los dos últimos puntos Ericka? ¿qué número? el número 6 atención el plan de empleo 5 5 el plan de empleo salario y pensiones siempre hay que cuidar todo la inversión el trabajo pero lo que hay que más cuidar es el empleo la calidad del empleo el ingreso los derechos sociales el acceso a la educación a la vivienda a la salud lo llamaban en otras épocas el salario integral el acceso a todos los servicios y a derechos sociales por eso nosotros tenemos que estar cuidando permanentemente la generación de empleo cerramos en 6 puntos el desempleo el año pasado con una disminución del producto interno bruto que creo que cerró en 5 puntos récord mundial en cualquier país del mundo donde cierra con un decrecimiento de 5% mínimo la tasa de desempleo abierta es 20% aquí cerramos con 6% y seguimos seguimos trabajando la misión saber y trabajo todos hay que activarlo con mucha fuerza por eso anuncio para la protección y promoción de nuevas fuentes de empleo y para cuidar el ingreso de los venezolanos y las venezolanas en primer lugar anuncio y le doy la orden al ministro sauce para que explique con detalle en varias jornadas de los motores constructivos he aprobado de todos estos recursos que estamos generando con tributos con un nuevo sistema de precios con el nuevo sistema de divisas todos esos recursos en bolívares que generamos allí vamos a invertirlos en el llamado plan anticíclico de obras públicas para mantener la inversión en obras públicas y si el año que pasó construimos no sé cuántos puentes carreteras autopistas estas obras públicas de diversos signos con una inversión de 120 mil millones de bolívares y eso generó miles de empleos de calidad para nuestra amada clase obrera estoy aprobando en este momento una inversión de 190 mil millones de bolívares para obras públicas desarrollo de infraestructura y generación de fuentes de empleo de calidad unido unido a bueno todos los demás planes de estabilidad laboral saqué un recuerden ustedes dado que las empresas privadas de televisión lo esconden yo decreté la inamovilidad y protección laboral para todos los trabajadores hasta el año 2018 crear empleo que sea empleo de calidad y proteger la estabilidad no es concha de ajo como dicen no es concha de ajo proteger la estabilidad para producir para trabajar para producir como todos sabemos el compromiso de los trabajadores es producir su disciplina productividad eficiencia no como alguna gente dice no porque proteger la estabilidad los vuelve vagos a los trabajadores mentira vale vamos a proteger la estabilidad ramo jalú porque tú dices eso vamos lo de esta desesperado por salir a clara ahorita se va a pedir la palabra y empieza a hablar mañana va a pasar se los dejo ahí a ustedes a los diputados mañana se va a desquitar bueno en cuanto al empleo pensando pues los planes que generen mantener la tasa de empleo alta la calidad del empleo y siempre con el empleo mantener el ritmo de que por lo menos por cada hogar haya dos personas trabajando y ojalá pudiéramos bajar a cinco a cuatro esa tasa de desempleo que ya sería casi pleno empleo en relación a países como Venezuela de nuestra escala económica y nuestro modelo igualmente a nivel de las pensiones y el salario es muy importante cuidarlo el año pasado yo di cuatro aumentos salariales y del sexta tique cuidando 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 la paz social la igualdad el ingreso de los trabajadores este año vamos a estar también con el sistema salarial pendiente siempre uno puede decir como decían nuestros abuelos hasta donde nos arrope hasta donde nos alcance la cobija yo diría un poquito más allá porque los trabajadores son sagrados el que trabaja es sagrado porque es sus manos es su ocupación es su vida los trabajadores hay que protegerlos generar la fuente de empleo la estabilidad laboral y cuidar el ingreso eso solo lo puede hacer una revolución socialista humanista chavista solo lo puede hacer una revolución chavista proteger al trabajador a la trabajadora en su estabilidad que nos hicieron a nosotros con los paquetes económicos de ustedes burgueses y oligarcas votarnos del trabajo quitarnos las prestaciones sociales congelarnos los salarios aquí hubo una vez como saben ustedes una inflación brutal de 103% y no nos aumentaron ni un punto el salario nada 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 pasaron años y sin aumento de nada llamaban a Washington y el Fondo Monetario y decían no porque rompe las metas fiscales no se puede aumento salarial decían y salía el ACTV no se puede este año y por debajo mira a todito y era así uno lo dice con pasión porque lo vivió y lo sufrió que impotencia se sentían en aquellos tiempos que cuidar el empleo primero generarlo cuidarlo un plan para cuidar el empleo nosotros podemos los capitalistas no capitalistas gobernando cuidan sus ganancias cuidan al capital no cuidan al trabajo cuidar la calidad del empleo y además cuidar el ingreso y este año dos mil quince que fue tan difícil cuatro aumentos difícil una inflación alta altísima inducida criminal 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 cada vez uno más admira al pueblo venezolano por la conducta que ha tenido por la conducta que tiene por la fuerza moral que tiene y uno los ve con su sonrisa sus ojos brillantes en todos lados y su deseo de lucha y su fuerza de lucha que nadie se llama engaño que nadie se llama engaño por eso le anuncio a los pensionados y pensionadas y a los trabajadores del país lo voy a combinar en este caso a los trabajadores y trabajadoras del país vamos a combinar un aumento primer aumento de este año para defender el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras del 20% de los sueldos y del 2.5% en la base de cálculo del Cestatique lo cual nos va a dar un 52% del ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país 2.5% unidades tributarias ustedes saben que la unidad tributaria subió además esto va a significar esto va a significar para los trabajadores y trabajadoras del país que el salario mínimo y las pensiones subirán de 9.649 bolívares a 11.578 bolívares y los trabajadores y las trabajadoras del país todos los trabajadores con el aumento de la base de cálculo del Cestatique para priorizar la protección alimentaria de la familia del 1.5% al 2.5% subirán su Cestatique de 6.750 bolívares a 13.275 bolívares quiere decir que el ingreso integral de los trabajadores y las trabajadoras cuidando su empleo la calidad de su empleo y con el compromiso de producir pasará de 16.399 bolívares a 24.853 bolívares clase obrera clase trabajadora de la patria esto significa un 52% haciendo de tripas corazón les digo porque estamos sacando los recursos de los nuevos impuestos que hemos creado para los que más ganan del nuevo sistema de precios de la gasolina y estamos sacando del nuevo sistema de divisas y de otras captaciones que tiene la república para proteger el empleo para proteger el ingreso real para proteger a nuestros pensionados y pensionadas en el plan de barrio adentro 100% que vamos a lanzar pronto ahí va un plan especial para los pensionados y el tema salud el tema salud ya lo vamos a explicar en los ambulatorios en los CDI y en los CAT el tema de la cobertura 100% a los 3.100.000 pensionados un plan especial allí igualmente con los ingresos aquí la cargo ¿no? con los ingresos administrados correctamente de el nuevo sistema de precios de la gasolina también estamos haciendo realidad la creación de un sistema de protección de los hogares de la patria ¿qué son los hogares de la patria? son los hogares que están en la pobreza 19% hemos bajado casi el 80% a 19% o en la miseria que es la pobreza crítica que bajamos de casi 40% al inicio de la revolución a un 4.7% al cierre del año pasado con guerra económica y todo demostrando la efectividad y superioridad del sistema de las misiones y grandes misiones del estado de las misiones socialistas como lo llama un gran intelectual que yo llamo nuestro señor Jesucristo el estado de las misiones socialistas no lo podemos sacar aquí porque lo sacan en Antena 3 el estado de las misiones socialistas que tiene se va integrando y la misión hogares de la patria ha empezado a dar los primeros pasos para atender yo agradezco mucho a la compañera ministra Gladys Requena todo el trabajo que ha hecho una mujer y el movimiento de mujeres a nivel nacional y todos los ministros del área social ministro de educación Rodolfo Pérez el vicepresidente Jorge Arriaza todos los ministros el de juventud y deporte la ministra Clara de de pueblos indígenas la ministra Luisana Melo doctora médica ministra de salud y todos compañeros compañeras el esfuerzo que han hecho para ir organizando y censando son más de 500 mil hogares que tenemos bueno imagínense me están sorprendiendo con la actualización de la cifra son 796 mil hogares debidamente visitados y registrados usted familia venezolana hogares de la patria además de las primeras medidas de protección a los pensionados que tomamos todo el año pasado vino de hogares de la patria crecimiento a más de 300 mil pensionados además de las medidas y decisiones con la gran misión barrenó barro tricolor para urbanizar y reurbanizar todas las comunidades populares de los hogares de la patria además bueno de los beneficiarios de estos hogares de la patria de la gran misión vivienda venezuela que son unos miles además de eso yo he decidido crear en el marco de la ley de las grandes misiones y misiones y con los recursos que acabamos de aprobar con el aumento del sistema nuevo de gasolina bueno la creación de las tarjetas de protección de los hogares de la patria la tarjeta de las misiones socialistas esta tarjeta va a ser un mecanismo de amarre de los programas sociales y financiamiento a la familia de protección a los niños y niñas de protección a las madres del barrio tomen nota camarada y se cumpla la protección de los niños y niñas de la mujer embarazada que necesita atención especial de protección de las madres del barrio de protección a las familias que más lo necesitan y va a tener una protección como llama la ley de seguridad social una prestación dineraria lo llamamos así en el campo de la seguridad social universal va a tener bueno un subsidio directo para su vida para su alimentación para su salud subsidio directo va a tener y va a tener otras prestaciones y apoyos a ser activo oficialmente la misión la tarjeta misiones socialistas la tarjeta para los hogares de la patria que nos va a facilitar porque bueno una tarjeta con un chip moderno hecho aquí en Venezuela nos va a facilitar la atención de todas esas familias gobernadores gobernadoras vamos a tomar planes pilotos modelos en cada estado y de ahí vamos creciendo vamos a vincular esto a Mercal a Farmapatria etcétera a Pedeval y las prestaciones dinerarias que necesita la familia que así no tiene que bueno estar pasando trabajo y necesidad es un nuevo sistema complementario de protección de apoyo de promoción de las capacidades de la familia venezolana y vamos a ir así lo digo vamos a ir implementando sistemas de subsidio directo perfeccionándolo yo pido todo el apoyo de la gente que conoce muy bien estos temas sistemas de subsidio directo vinculado a la familia al hogar a la madre al niño a la niña al trabajador a la trabajadora por lo menos los estatiques es una modalidad de subsidio directo para la alimentación y ha sido muy exitosa yo por eso saqué la ley de los estatiques socialistas y ahora los estatiques son socialistas ¿qué dices tú? correcto el programa alimentario estudiantil el PAE también son subsidios directos al estudiante tenemos que ir hacia el sistema productivo que genere riqueza y por la vía del empleo y de la justa remuneración el acceso a bienes servicios y a la vida en igualdad ¿verdad? pero mientras enfrentamos emergencias económicas a ataques imperiales y mientras vamos superando las desigualdades del capitalismo sobre todo el capitalismo neoliberal sistemas de subsidio directo que logren refundar en la igualdad en la justicia y en la felicidad a la patria como dice Bolívar hace 200 años así que esto lo anuncio también ya van a ser las 7 de la tarde pido disculpas por la extensión Diosdado Cabello fue autorizado a retirarse para preparar su programa ¿cómo se llama? iba a decir Los Bombolones Los Bombolones era un programa del Zulio ¿verdad? del Padre Ocando Padre Ocando Los Bombolones y una vez fui ¿qué de la vida del Padre Ocando? un saludo al Padre Ocando una vez fui a una entrevista como de 3 horas hicieron 250 preguntas él recibía y las hacía todas una por una Los Bombolones cuando estábamos en la campaña electoral para que Aristóbulo Isturi fuera presidente de la central de traduores de Venezuela CTV ¿te acuerdas Aristóbulo? 2001 el año 2001 fue difícil duro porque venía el golpe y había mucha incertidumbre en la gente había sectores débiles vacilantes algunos traicionaron algunos dieron el salto siempre en momentos difíciles surgen sectores que se debilitan que vacilan que se asustan es así ¿se acuerdan? a María Cristina era de la comisión electoral y una vez la agarraron unos cabilleros y ella como sabe con fútbol los enfrentó en el estacionamiento de la CTV ¿te acuerdas? te fuimos a rescatar allá llegamos en moto llegamos en moto a rescatar la tenían rodeada para darle con cabilla ¿ah? María Cristina bueno esto en quinto lugar empleo salario pensiones y tarjeta hogares de la patria la tarjeta de las misiones la tarjeta de las misiones para ir acompasado todas las decisiones de los motores económicos todas las decisiones para lograr equilibrios dinamizadores en el sistema de divisas en la gasolina todas las decisiones para proteger al que trabaja al que lucha al que estudia y al que quiere seguir viviendo en esta hermosa patria que nos dio Dios Venezuela y en sexto lugar no voy a extenderme en esto ya en sexto lugar quería explicar el plan de la revolución tributaria yo le pido al ministro vicepresidente económico que extienda la explicación sobre el plan de la revolución tributaria yo he dado órdenes para que profundicemos y el primer paso además de la implementación de todas las normas nuevas que cree con la ley habilitante 2014-2015 el paso fundamental de esta etapa es hacer una revolución tributaria contra la ilusión la evasión y el fraude fiscal con una sola consigna evasión cero elusión cero fraude cero a los impuestos del pueblo y para eso vamos a instalar hablé con el presidente Rafael Correa delgado querido hermano presidente del Ecuador vamos a instalar un sistema muy exitoso electrónico de facturación de facturación electrónica digital que en el Ecuador ha dado resultado extraordinario para la revolución ciudadana y le he pedido al presidente Rafael Correa que el equipo nuestro el compañero José David todos los ministros vinculados Rodolfo Medina vayan inmediatamente instalar un solo equipo venezolano ecuatoriano e instalemos el sistema contra la evasión el fraude y la ilusión fiscal en Venezuela evasión cero revolución tributaria nosotros hemos sacado algunos algunas proyecciones y son sorprendentes son muy sorprendentes de cuánto puede captar si quiere baja cuánto puede captar con esta revolución tributaria y este nuevo sistema electrónico aplicando estrictamente todas las nuevas normas cuánto podemos captar y es sorprendente cosa que nos da para sostener todas las misiones grandes misiones inversiones económicas y todo este proceso contra la guerra económica para superar la emergencia económica para mantener los logros sociales para cuidar el salario para cuidar las pensiones nos da si hemos creado una cultura tributaria logro de la revolución bolivariana en 100 años de petróleo logro 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 de la revolución bolivariana la nueva cultura tributaria y el nuevo CENIAT quiero agradecerle al compañero José David Cabello a todos los trabajadores trabajadoras profesionales del CENIAT son un tremendo instrumento de la república yo pudiera decir es un tremendo instrumento financiero pero es un instrumento de paz que sería de Venezuela si no tuviéramos el sistema de tributos y el CENIAT frente a una caída brutal la peor en 45 años así que a lo que va funcionando bien vamos a mejorarlo vamos a hacer esta revolución tributaria vamos a hacerla y también como todas las tareas hay que organizarse muy bien para que nada se quede sin hacer y todo se haga en tiempo real ¿verdad? sonó bonito ¿verdad? hay que organizarse muy bien a ustedes compañeros todavía están en la plaza Bolívar en las plazas Bolívar de todo el país se agruparon con con pantallas gigantes con equipos de sonido a escuchar y seguro a debatir ahora más tarde a debatir mañana hay que organizarse para que nada se quede sin hacer y todo se haga en tiempo real todo todo hermano todo 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 al detalle cada orden cada orientación cada decisión cada acción desde el punto de vista estructural estratégico coyuntural táctico operativo todo 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 tenemos que multiplicarlo desarrollar ese espíritu increíble miren la plaza Bolívar como está un aplauso desde aquí al pueblo que viva que viva el pueblo de Venezuela que bello bueno hemos estado como cinco horas en esto ¿verdad? primera vez primera vez pido disculpas pero era necesario si le me acaba de recordar algo muy importante en el quinto punto nadie preguntó ni el ministro del trabajo el aumento salarial y del sexta ticket que da el 52% del ingreso real de los trabajadores entrará en vigencia el primero de marzo y el primer aumento de este año para los trabajadores las trabajadoras de la patria y después iremos evaluando yo se los digo con toda la sinceridad y el amor si algún día no se puede no se puede y lo diré si algún día hay que hacer un sacrificio extraordinario lo haremos pero esta patria no se va a perder esta patria es lo que va es para adelante con el trabajo con el esfuerzo y con la justicia y la igualdad para que ustedes vean este es el aumento número 32 que da la revolución en 17 años y todos estos anuncios y el fortalecimiento del estado de las misiones la protección del trabajador del hogar de la patria de la mujer del niño de la niña todo esto se va a hacer con petróleo o sin petróleo lo vamos a hacer lo vamos a seguir haciendo tengan la seguridad defenderemos nuestro petróleo como gata panza arriba pero seguiremos avanzando hay muchos elementos hay muchos elementos de estos componentes de la agenda económica bolivariana por aquí me acercan a Einstein Albert Einstein que nos llama una profunda revolución moral a todos a todas las grandes revoluciones se basan en el surgimiento de un nuevo espíritu y las grandes revoluciones aquí en la tierra de Bolívar en el espíritu de Bolívar en la moral de Bolívar por eso es que Chávez fue lo que fue y por eso nuestro pueblo es lo que es porque está cimentado sobre Bolívar y nuestro pueblo aprendió a caminar con pies propios a pensar con cabeza propia y actuar con fuerza propia y no se deja milanar por nada creían que por una derrota electoral circunstancial nuestro pueblo se iba a entregar y nosotros bueno aquí nos íbamos a rendir aquí no se rinde nadie caballero aquí lo que viene es lucha trabajo lucha trabajo victoria avance eso es lo que viene aquí y es lo que vamos a mantener en el transcurso de todas estas batallas que nos tocan por una vida libre y en paz de nuestro pueblo cuidemos la paz cuidemos la convivencia y hagamos el milagro de una revolución económica para un nuevo tiempo venezolano que viva el futuro de la patria venezolana que viva el pueblo de Bolívar que viva independencia y patria socialista vivemos y crecemos muchas gracias buenas noches queridos y queridas compatriotas buenas noches así concluye esta locución del señor presidente presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros por su atención muchísimas gracias gracias y feliz noche si esto no me enciende